Puedo decir, sean bien sinceros ya, que para mí el puesto 1 se lo lleva un chaufa de Vía El Salvador. A mí me agarra la famosa crisis de los 30, que quizá la deben haber escuchado o la deben haber vivido. Comentario reservado. A mí también yo he sido bien crítico con TikTok y son las razones por las cuales yo me terminé alejando un poco de TikTok. O sea, claro, a uno le puede gustar la historia, pero siempre todo relato viene con fuente. La Biblioteca de Merlín es un canal que busca entretener, pero contando la historia de una manera que cualquiera pueda entender. Para saber sobre cómo es manejar un canal de cultura y cuáles son sus planes a futuro, nos sentamos con la Biblioteca de Merlín a conversar. Esta conversación llega gracias a ASUS. Para aquellos que se atreven, Elitec, transforma tu futuro. Felicitaciones, Procromia Luces. Muchas gracias, muchas gracias. Oye, quería que ganaras de roba. Todo el mundo me dice eso siempre. Después dicen, no, que Merlín al final trafan, pero no, al final todo terminó bien. O sea, salió bien. Mira, y de todos los nominados y categorías, o sea, los que creo que debieron haber ganado, estabas tú y a comer. Y Filip, Mapache, y Filip. Ah. Y Filip, obviamente. Pero sí, o sea, bien merecido, en verdad. Y Henry, hay también Henry. Ah, y Henry. Programa digital. Sí, sí, sí. Ambos ganaron, de hecho, se pasa. A comer ganó, Henry ganó. Sí, 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 todos se levantaron. Así que está bien. Ha sido justo. Algunos nominados se ven como, pero los premios, o sea, los ganadores han sido justos. Sí, está perfecto, está perfecto. Y tú, de todo el contenido que haces, ¿qué crees que a la gente le atrae más? Mira, yo creo que lo que la gente busca o la gente se engancha es con que temas complejos, que el canal es de historia, ¿no? Y el contenido a veces puede ser un poco denso, se manifieste en un lenguaje sencillo, sobre todo en un lenguaje coloquial, ¿no? Claro. Porque yo incluso al inicio, cuando yo creaba el contenido histórico, había gente que me mensajeaba enojada. Si eres historiador, ¿por qué no usas terno, o no? Ah. ¿Por qué no tienes un escenario más este? O sea, bien snob, ¿no? Claro, claro. Y yo, pues, dije, en algún momento lo pensé, ya dije, no, voy a, quizás tengo que sacar algo así, pero, puta, apliqué la de mal con Jurassic Park, ¿no? La vida se abre camino, ¿no? Y dije, no, ¿para qué cambiar mi esencia? Puta, yo vengo de un cono, yo tengo costumbres de un cono, ¿no? Estudié una carrera que no es muy propia de un cono, pero finalmente hice esa mezcla, ¿no? Entre lo popular, quizá, por un lado, y lo erudito académico, por otro, que es lo que te da finalmente la carrera de historia, ¿no? Y creo que esa combinación a la gente le gustó. Claro. Y sumado, pues, esto, ¿no? De hablar de temas picantes, como lo que justamente lo que estábamos conversando hace rato, el tema de Mario con Gabo, ¿no? Pero no así en estilo coloquio, muy serio, sino más divertido, más suelto, es lo que a la gente le gusta. Y creo que ese es finalmente el aporte que podría decir, ¿no? Que ha podido dar la Biblioteca de Berlín, ¿no? Es hacer, quizá, más popular la cultura en el sentido de que llegue, quizá, más a un público no especializado, ¿no? Que es lo mágico, ¿no? Porque al final es como, o sea, es como en el colegio cuando te contaban, cuando un profesor te cuenta algo muy, muy así del libro, no te quedan tanto como un profesor que te lo cuenta de una manera más fluida, divertida, ¿no? Uno se queda más con eso, porque al final creo que el entretenimiento sirve mucho para aprender cosas, ¿no? Por eso, mucha gente, ¿cuánta gente se sabrá datos de la Segunda Guerra Mundial gracias a Carlos Dutti? O sea, y tendrá marcadísimo de, no, de hecho, Día D fue en la bahía de no sé qué, que no sé cuánto, porque yo lo hice en el frontline, ¿entendés? Tal cual, yo en mi presentación de secundaria para mi tesis de bachillerato de la Segunda Guerra Mundial fue por videos de Medal of Honor. O sea, ahí es donde más aprendí y eran con videos y todo y como que, de paz, se jugabas, ¿no? Entonces era como que... Además, claro, además matás nada. O sea, qué más divertido, ¿no? O sea, eso te van a bajar en YouTube. No puedes decir la palabra... No, a mí me ha pasado, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo hice un video y me lo bajaron. Me dijeron, no, no, cuidado con el bigotón, no, no, no te me... No les gusta, no les gusta. Sí, 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 sí. ¿Y de dónde nace todo esto de...? Eh... Pucha, son varias cosas, hermano, ¿eh? A ver, si fuera, ¿no? ¿De dónde nace el gusto por la historia? Sí. Son varios factores, ¿no? En primer lugar está el hecho de que, bueno, yo soy un chismoso declarado. Ok. Y una amiga mía, Isa Arboleida de México, que es una historiadora, también me decía, ¿no? La historia es el chisme de esta institución. Claro. En cierto modo es cierto. Es verdad. En cierto modo le doy la razón. Sí, es cierto, ¿no? En segundo lugar sería, porque yo siempre tenía una relación bien curiosa con el pasado. Mi abuelo, ¿no? Que Cirilo Gallegos, que falleció el año pasado, él, bueno, no estudió una carrera universitaria, de hecho, ni acabó el colegio, él era un campesino, pero sabía unas historias malditas del campo. Eso de los condenados, ¿no? O sea, historias, leyendas, cuchicheos. Era un excelente, era un excelente repositorio de leyendas y era un narrador soberbio y tenía un tono de voz brutal. Entonces, yo siempre dije, ¿no? Un narrador de cuentos. Era un narrador nato. Él, el destino, si lo hubiera llevado por otro lado, hubiera sido un narrador brutal. Qué loco. Entonces, yo tuve una relación temprana con el pasado por él, ¿no? Te contaba historias. Me contaba historias y él a su modo interpretaba hechos del pasado, que claro, no los había llevado en el colegio, pero sí los conocía por cultura general, por ejemplo, la guerra con Chile, la independencia, ¿no? ¿Pero era su versión o...? Era su versión. Obviamente, con todas las imprecisiones propias, ¿no? De una persona que quizá no ha tenido un acercamiento mayor, pero lo que yo resaltaba era que tenía interés. Eso es lo principal, ¿no? Sin interés no se va a ningún lado. Además, recursos, etcétera, que tengas, sin interés no se va. Entonces, mi abuelo siempre me contaba esas historias y dije, guau, a mí me gusta. Y terminé estudiando historia, terminé la carrera, siempre he sido un alumno promedio, nunca he sido un buen alumno, debo decir. Yo no leo, a mí no me gusta leer bajo presión, por eso yo nunca he sido un buen alumno. Ok. Ese alumno promedio me regula. Entonces, yo termino la carrera y me enfrento al desempleo, güey. O sea, ¿qué hace un historiador, no? Claro, porque es un rubro difícil. Es un rubro muy complicado y sobre todo, más aún, en un país en el que las humanidades quizá no están bien vistas, ¿no? Claro. Carrera hobby, le dicen, ¿no? Carrera de vagos, etcétera, ¿no? Claro, filosofía. Filosofía, literatura, ¿no? Linguística, historia, arqueología. Todo como que está en un paquete de prejuicios, ¿no? Y entonces yo me meto a trabajar como profesor en colegios y en academias. En mis 22, 23 años, si no me voy a la memoria. Y cuando llego a los 29, a mí me agarra algo. Disculpe, ¿qué edad tienen ustedes? 28. Yo tengo 34. Ya, a mí me agarra la famosa crisis de los 30. Ok. Que quizá la deben haber escuchado o la deben haber vivido. Comentarios reservados. Entonces, claro, para los que más o menos no saben o la crisis de los 30 es que te has pasado a los 20, que es la edad en la que te alucinas inmortal, en la que piensas que te vas a comer el mundo y ya sientes que llegas y no has logrado nada, ¿no? O ves gente que con menos años ya está... No, no, llegas a los 30. Y los 30 es la edad en la que los niños te dicen señor y los viejos te dicen joven. O sea, encima tienes una crisis identitaria de la gran flauta. Y yo digo, ¿qué soy, no? Entonces, yo digo, no voy a pasarme toda la vida enseñando porque para ser bien francos no era lo que yo esperaba. ¿No te gustaba enseñar? Es una vocación. Me gusta enseñar. Fuerte también. Pero yo tenía otros proyectos. O sea, yo quería en cierto modo tratar de dedicarme a ser un investigador. Claro. Entonces, llego a la crisis de los 30. A eso señala algo. Yo tenía una experiencia en radio. Yo llegué a trabajar en radio haciendo entrevistas culturales. Ajá. Y por azar es el destino. El programa se acabó. Se acabó por la dictadura de la billetera. Y yo entré a una crisis, ¿no? Y yo decía, no, esto me gustaba. O sea, la radio a mí me gusta. Me gusta locutar. Me gusta conversar. Me gusta entrevistar. Contar. Y ese día yo me dije, yo como sea voy a volver a redes, a medios. Claro. Como sea. Y claro, ese como sea es una declaración, ¿no? O sea, yo no vengo ni de familia de plata, ni de apellido, ni de influencia. Y dije, si me construyo un camino, tengo que construirlo solo. Ya, pero querías volver a los medios, ¿por qué? ¿Por la gloria? Porque era lo que me gustaba. ¿Por la plata? No, no. De hecho, ni me pagaban. ¿Por amor? Era por amor. Era porque yo terminaba de hacer la entrevista. Claro, yo tenía que hacer todo el proceso. Acá me sorprendió poder ver tanta producción. Y ahí era todo, ¿no? Y yo decía, esto es lo que me gusta, ¿no? O sea, me gusta mezclar conocimiento con comunicación. Y cuando terminó, pues, esta experiencia de la radio, yo dije, voy a volver como sea, ¿no? De alguna u otra forma. Y tú sabes, pues, que a veces sale esto de que tú te planteas algo y te autopospones. Sí, sí, claro. Tú, el principal autosaboteador es uno mismo. Sí, sí, el síndrome del impostor le dice, ¿no? Claro, ¿no? Mañana lo hago, mañana lo hago. Hasta que un día, que yo recuerdo que me agarró un bajón de la crisis de los 30, yo tenía 20 soles, me acuerdo, en mi billetera, ¿no? Eran los 20 soles que me alumbraba hasta fin de mes, que faltaba como una semana todavía. Y yo digo, ¿es ahora o nunca? Yo me acuerdo que estaba durmiendo la siesta, y yo me levanto y digo, ¿es ahora o nunca? Me fui, agarré mis 20 soles, me fui a un mercadito que envía esa rola, ya vamos a la chanchería. Y me compré una franela roja, ¿no? Una franela roja, y un parante de celular. Y dije, con esto iniciamos. Ese mismo día, cuando te levantaste y fuiste. O sea, es como que una revelación, dije, si no es hoy, es nunca. ¿Y para qué era franela? Ya, esa es la primera parte. Lo que pasa es que al inicio yo tenía la idea de hacer un canal de review de libros. Ok. Entonces, no sé si has visto este canal que se llama Cuby, creo que es un pata que hace reviews de cubos Rubik, y que solamente aparece sus manos y el cubo. Ok, ese estilo querías. Que al final el contenido, lo que te importa, es eso, ¿no? Sí, claro. En el cubo. Entonces, yo dije, yo voy a hacer algo similar, para hacer a la franela para el escenario, ¿no? Y ahí haciendo review. Y tú sabes que en esto de YouTube uno se va reinventando. Uno va diciendo, esto no funciona, esto sí funciona. Va investigando, aprendiendo. Esto no funciona, es como el árbol de talento, es una cosa así. Entonces, yo dije, bueno, vamos a iniciar con esto. Y ahí nace la biblioteca de Merlin, pues, ¿no? Nace con 20 soles, con unos humildes 20 soles. Y, guau, o sea, cuando empecé a subir los primeros videos, claro, o sea, uno primero es loco cifras, ¿no? Estás abriendo cada rato el YouTube Studio, ¿no? A ver cuánto vas, cuánto vas, ¿no? Y yo ya, pues, no, pucha, 10 vistas, Dios mío, ¿no? La semana siguiente, 20, puta, good's to go, ¿no? O sea, 20 visitas, ¿no? Agárrate, Jimmy Kimmel, ¿no? Agárrate, Conan O'Brien, ¿no? Pero, ¿sí sabías que el contenido de reviews del libro es bien nicho? Es bien de nicho. O sea, ¿tenías consciente de eso? Todo fue un proceso de comprensión y aprendizaje. O sea, yo no sabía editar, no sabía cómo se escalea un canal de YouTube, no sabía de formatos de video, de audio. Todo fue a punto de tutoriales, ¿no? Y como te digo, o sea, el proceso fue ir aprendiendo. Esto funciona, esto no funciona. Después fui dejando la franela, opté quizá por un formato ya más de mostrarme uno mismo, ¿no? Dejé el nicho de literatura también porque ya veía que estaba muy sobreexplotado y como que faltaba un canal de historia del Perú quizás distinto, ¿no? Entonces dije, vamos a enfocarlos acá. Luego fui expandiendo la historia universal. Entonces fui encontrando como que mi estilo, ¿no? Muy bien. Y bueno, y así pues fue surgiendo, ¿no? Después vi que los streamings también eran una muy buena opción. Empecé a hacer streams. Se empezó a formar una comunidad, ¿no? Empezaron a tocar la puerta a las primeras marcas y todo, ¿no? Incluso hasta el día de hoy yo todavía sigo aprendiendo. O sea, hay cosas que, por ejemplo, yo todavía no manejo. Por ejemplo, ahorita yo he estado viendo cómo hacen todo esto de las cámaras, cómo conectan los microns. Vaya, esto es interesante, ¿no? Claro. No, sí. Es básicamente el instinto de ser curioso, ¿no? Sí, es que creo que es lo que tiene que tener todo creador, ¿no? Al final, porque, o sea, por muy nicho que tengas, siempre va a haber otro que haga tu nicho también. Y tienes que ver cómo destacar y cómo demostrar, o sea, cómo mostrar tu forma de ver este nicho, ¿no? O sea, y cómo expresarlo. Aparte, yo creo que también que es importante, creo que cuando conoces también un poco de todo, valoras más lo que necesitas, ¿no? Sí, claro. Necesitas un editor y como que, pero no sabes editar, luego aprendes y es, ok, de repente sí, en verdad necesito un editor si quiero que quede este estilo, ¿no? Claro, si quiero esto, yo no me veo capaz si necesito a alguien que sepa. Claro. Entonces, conocer todo de todo, esa curiosidad es súper importante, ¿no? O sea, aquí en general conocemos de cámaras. Hasta nosotros que tenemos gente que sabe de todo, por ejemplo, en la pantalla no tenemos ni idea y tuvimos que traer un man que sabía de pantallas, porque al final no puede saber todo. Uno puede tener una noción de todo. Yo soy partidario y la idea es que uno no puede ser todista, o sea, no eres especialista en todo. Pero al menos para el oficio de YouTube, yo creo que hay ciertas cosas que uno conoce que son prácticamente sencillas de entender, ¿no? Son manejables, hay de todo, ¿no? Pero uno también tiene que tener la, creo yo, la humildad de poder aceptar que no sabes todo cuando alguien te dice, no decir, no, yo ya he hecho eso, yo ya lo he editado, yo ya he hecho eso. Yo ya lo sé, ¿no? Yo tuve un problema así. Resulta que, este es primicia, Resulta que cuando yo inicié, me acuerdo que empezaron a trabajar conmigo algunas personas que querían como que sumarse a un equipo. Yo sí soy un poco alérgico a los equipos. Yo lo veo solitario. Ok. Y me dijeron, Merlín, ¿sabes qué? Tu canal está chévere. Eran unos patas que creo que eran de la católica, creo. Que me dijeron, somos comunicadores, ¿no? Y empezaron a darle una estructura al canal. Sobre todo con el tema del guión. Yo no uso guiones. O sea, no me gusta usar guiones. Improvisas. Lo que pasa es que yo soy profesor. Es que claro. El profesor tiene que tener la clase en la cabeza. Claro, es que tú, que me imagino que igual, o sea, te lees algo antes y de ahí con eso fresco vas. Problemas con las fechas, ¿no? Las fechas, cosas que sabes que son ya muy específicas, ¿no? Por ejemplo, ayer en el string de Gabriel García Márquez y Vargas Llosa la gente pensaba que tenía un papel guía para la... No, pero era todo, era memoria pura del libro. Entonces, yo vengo como que de la experiencia de ser profesor y dije, yo voy a hacer las cosas como he hecho como profesor. O sea, si voy a tener una guía, que sea, pues, fechas, ¿no? Números. Y me acuerdo que los patas me decían, no, así no se trabaja. Tienes que hacer un guión. Sí, claro. Es que me imagino recién salidos de la universidad también. ¿Quieres transformar tu futuro? ¿Quieres estudiar con los mejores profesionales de tecnología? Tal vez quieres saber sobre marketing digital. ¿O estás buscando cursos de ciberseguridad? Transforma tu futuro hoy en Elitech. Elitech. Búsquenlos de redes sociales como Elitech y por ahí pidan información. No lo sé, pero tenía muy buenas intenciones. Claro, claro. Es lo que te inculcan al final, ¿no? Uno va ya con robot también. Y yo le digo, oye, pero vamos a poner un nombre a Rubencito. Oye, Rubencito, pero ¿sabes qué? Yo no trabajo así. O sea, no. Grabé un par de videos con eso y se nota que estoy recontra robot. Claro. Y yo le digo, no, no puedo hacer esto. No, pero la norma adicta que seas de... ¿Qué norma? La norma que te sea en la teoría. Es que me molesta, me molesta. Y me acuerdo que... La teoría no está pensando en YouTube. Ese es el problema. No, sí, es de full empírico a veces, ¿no? Y entonces me acuerdo que grabé un par de videos. Yo le dije, sí, estoy haciendo guión, ¿no? Y grabé un par de videos y me dijo, ah, ya te acostumbraste al guión. Puta, y nunca había gustado. Yo ya lo había votado hace tiempo, ¿no? Entonces, esa ha sido como que una forma de autocomprenderse, ¿no? De saber también qué límites tienes, ¿no? Obvio. Por eso es que el objetivo del canal siempre ha sido el nicho historia. Porque a veces gente me dice, Martin, ¿por qué no analizas la Constitución? Puta, porque no soy abogado. Y yo no voy a poder hacer un buen video de eso. O ¿por qué no analizas, no sé, los climas, ¿no? Y yo le digo, pucha, o sea, a veces yo creo que la formación que uno tiene te reconoce también los límites a los que puedes tocar, ¿no? Y eso es lo que he intentado hacer en el canal y que se está haciendo hasta ahora. Me parece que ha tenido resultados buenos. Porque siempre una cosa chévere es que la gente te pide siempre bibliografía, ¿no? Libro para esto, libro para el otro, libro para el otro, ¿no? Y me parece que es una huella positiva que está dejando el canal a ese punto, ¿no? O sea, que la gente tenga esa ansia de conocimiento también. Sí, claro. Que es algo que creo que acá... Mira, yo soy español, pero he estudiado acá desde quinto de primaria. Entonces he vivido lo que es la educación española, o sea, europea, estándar, y lo que es la peruana, ¿no? Y creo que acá se esfuerza mucho al no explorar, no investigar, no buscar. Si no, lo que te dan, esto es lo que hay, ¿no? Ahí tenemos un problema de educación de manual, ¿no? De que sigue esto, esta es la lista de pasos, ¿no? Y así se hace, ¿no? Y eso nos lleva a una idea de que hay una mecanización y automatización de las cosas que uno debe hacer. Por ejemplo, cuando antes de una anécdota breve, ¿no? En mis tiempos antes de YouTube, ¿no? Yo me recurseaba haciendo trabajos universitarios, ¿no? Resúmenes de libros, ¿no? O resúmenes de películas, críticas de películas, etc. Entonces yo me acuerdo que en una ocasión un estudiante de marketing me trae un trabajo, pues, ¿no? Me dice, Merlín, ¿sabes qué? Quisiera que me hagas un trabajo acerca del Renacimiento, ¿no? Porque me están pidiendo en el instituto, en la universidad de Prado. Y yo le digo, ya está bien, ¿no? Tanto es la cantidad, tanto cuesta, ¿no? Me paga. ¿Cuánto cuesta hacer uno de esos? Depende de las hojas, ¿no? Me pidió, creo que, ocho hojas. Yo le cobré 30 soles, creo. Ok. Entonces, este... Pensé que más, ¿eh? De hecho, cobré muy barato. Sí, yo tampoco sabía cuánto estaba, pero de esos tiempos sí, o sea, necesitaba urgente para varias cosas. Entonces hago la chamba y yo me di cuenta por qué el profesor le había dejado hacer un estudio sobre el Renacimiento y era acerca de cómo la Iglesia Católica, en pleno auge del Renacimiento, que tiene una crisis bien fuerte con esto de los humanistas y el antropocentrismo, como la Iglesia Católica, recupera la fe de los fieles por medio del arte. Y él era un estudiante de marketing. Ok. O sea, eso le iba a servir. Claro, era bien raro Renacimiento, marketing. Pero qué locas, claro. Eso le iba a servir. ¿Es una estrategia de marketing? Por supuesto. Sí. Eso le iba a servir porque era como que el ejemplo histórico de lo que él va a hacer posteriormente. Ya, pero eso lo aprendiste tú, ¿no? Eso lo aprendí yo. Entonces, yo le doy el trabajo y yo le pregunto así por curiosidad, ¿no? ¿Y por qué no lo has hecho tú, no? Y me dice, ay, no, es que esto no me va a servir en mi carrera. O sea, yo tengo que aprender a usar Photoshop, ¿no? Tengo que aprender redes de mercadeo, ¿no? Bueno, le digo, ya tanto es, ¿no? Ya está, ya, ¿no? Pero ahí el profesor no le explicó eso o cómo, qué crees que haya pasado. Mira, lo que pasa es que esto también es otro fenómeno que he encontrado bastante. Mucha gente está con esta idea de que uno solo estudia para trabajar. Claro. Claro, no está mal. En un país en el cual, pues, los niveles de pobreza obligan a mucha gente a tener que optar por carreras laborales, pero eso no debe ir tampoco divorciado de la necesidad de aprender, pues, ¿no? Claro, o sea, que tú seas ingeniero o algo así no significa que no puedas leerte una novela, ¿no? Entonces, esto del, no, que esos cursos yo no llevo porque no me van a servir, ese es atroz, ¿no? Ese es terrible. Y eso yo lo vi en carne propia allí. Y también creo que en cierto punto es porque ya uno crece en ese sistema, ¿no? O sea, está acostumbrado a eso. Yo, como te digo, he trabajado incluso en colegios preuniversitarios, eso es peor. Eso es peor. Ah, o sea, los que te preparan para ingresar. O sea, le has dedicado 11 años de tu vida a un examen de 3 horas, 4 horas. O sea, ese es el objetivo final, ¿no? ¿11 años? Primaria y secundaria. Revisan la currícula de un colegio de primaria preuniversitario. Sí, sí, sí. O sea, es un colegio que todo el colegio, pero todo enfocado a ingresar. Y entonces es un absurdo, pues, ¿no? Full memoria también. Los exámenes de admisión al menos tienen esa estructura que es muy memorista. San Marcos un poco que lo quiero romper con esto de los exámenes de eco, ya que es más análisis y todo, pero, o sea, la realidad es que básicamente uno no termina de comprender, hablando solamente del curso de historia, no termina de comprender la razón de por qué está estudiando, ¿no? Claro. Y entonces tienes un montón de gente que cae en esto del pensamiento dicotómico. Si no eres esto, ah, eres el otro, ¿no? Si no eres A, eres B. Si no eres blanco, eres negro. Y eso es, pues, una carencia terrible de alguien que no puede ver grises. Porque el mundo es complejo. El mundo no es una alternativa a marcar, ¿no? Claro, sí. Y, bueno, ese es el panorama que hay ahora, ¿no? No, y luego creas profesionales que no saben salir de situaciones que no esperaban. Sí, claro. O sea, te enseñan a hacer... Todos son robots. ¿Cómo resolves esto, esto, esto? ¿Pero qué pasa si dos se combinan y resulta en este problema? Ah, se quedan en blanco, ¿no? O sea, yo personalmente siento que he tenido la suerte. O sea, tú me recuerdas mucho a mi papá, Bruno. Mi papá es un adicto a los libros. O sea, mi papá tiene tranquilamente 6.000 libros en su casa. Wow. Es un enfermo. O sea, él, cuando se fueron de vuelta, se ha llevado tantos libros. Tenía que se los tenía que llevar en barco. Sí. Porque no podía como llevarlos. Se ha costado un montón de plata. O sea, pero le gusta mucho. O sea, me acuerdo mucho. Mi papá es de esos que tienen el mismo libro en diferentes ediciones. Ah, ese es el bibliófilo. Sí. O sea, psicótico, ¿no? Y repetidos algunos. Y como que mi mamá le decía, pero lo tienes repetido. Regala uno. No. Es que tiene esto y el otro. O sea, cosas de él, ¿no? Porque me acordé mucho de él cuando subiste una historia que estaba sellando tus ex libris. Ah, el ex libris. Sí, 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 sí. Que yo la primera vez que lo vi que mi papá me obligó a ayudarlo a hacer con todos sus pinches libros. Imagínate, es un trabajo. Te va a haber dolido la muñeca, pero queda miedo. No, pero me pagaba. Era como que ya, me vas a sellar todos los libros, te va a dar 60 saboles. Era un dolor remunerado, al menos. Claro, claro. ¿Es eso que es ex libris? Es como para decir que ya lo has leído, ¿no? No, no, no. Que es tuyo. Es tu colección. El ex libris es como un tatuaje. Claro. Uno se pone un tatuaje porque significa algo muy fuerte para él y quiere llevarlo, pues, en algo que es peregne, ¿no? Como la piel. En el caso de los bibliófilos, el ex libris puede ser un sello, puede ser una pegatina. Una marca de algo. Es una marca de algo que para ti es, que representa mucho. Puede ser un caballo de Troya. Puede ser una casa de campo. No sé. Algo que para ti, un dragón, ¿no? Que debe decir ex libris y abajo tu nombre, ¿no? Eso se utiliza para sellar en los libros porque hace referencia que el libro es tuyo. O sea, tú le has puesto ya tu esencia. Y en el mundo de los bibliófilos, o sea, claro, hay ex libris que valen mucho dinero, pues, ¿no? Por ejemplo, si tienes un libro que... Puedes tener, digamos, no sé, un diccionario de Mendiburú. No. Puedes tener, por ejemplo, una crónica, ¿ya? Que ya de por sí es cara. Pero si tiene un ex libris, por ejemplo, le perteneció a Hiram Bingham, ¿no? Ok. Pues otra cosa. Se dispara. O sea, los ex libris más adelante terminan siendo como que un elemento de valor para la tasación del libro, ¿no? Es como la Nintendo 64 que usó Kojima. Ah, ahí está. Es como... Claro. Entiendo, entiendo. Es curioso. Y me recordó mucho porque eso lo me... Y yo cuando lo hice, qué absurdidad es esta, ¿no? No entendía qué era. De ahí a cuando me lo explicó fue como que, ok, ¿no? Pero... Es una mística. Pero yo tengo... Yo, o sea, siempre le he estado agradecido ahora ya adulto con mi papá. Al menos cuando chocaba intelectualmente con mis compañeros y hablabas de cosas que eran fuera de lo que veíamos en el colegio, o sea, de cultura, de historia, que mi papá me obligaba mucho a leer. O sea, mi papá era como, léete esto, ¿no? O yo le decía... Y eso que tú decías, ¿no? Que alguien te pregunta y le digo, oye, quiero saber de este tema. Espérate. Y se iba a buscar un libro y me... Léete esto, ¿no? Y yo eso lo recuerdo con mucho cariño de... A pesar de que yo no colecciono libros porque siento que ocupan mucho espacio y ya he visto lo que es llevarlos de un lado para otro. Es horrible. Porque además les pesan un montón. Este... Y tienes que cuidarlos, songean, se comen las polillas. Mi mamá... Llegó hasta el punto que mi mamá aprendió a restaurar libros. O sea, mi mamá aprendió... Se metió un curso de cómo restaurar portadas de libros, re... ¿Cómo se llama? Remancharlos. O sea, volver a unir las hojas. Empastar o repastar. Todo un negocio había en la casa para eso, ¿no? Y me recordó mucho eso de... Pucha, a veces leer un libro te abre horizontes que la gente no ha experimentado. Y estás en una conversación muy simple, yo qué sé, de política, lo que sea. Tú dices, ya, pero acuérdate cuando pasó esto y esto. La gente se olvida que la historia, yo creo que al mismo para mí siempre ha sido para... En teoría, existe para no repetir los mismos errores, ¿no? O al menos cometer nuevos, ¿no? Claro. Y si ya lo cometimos... No, nos podemos dar la licencia de tener uno nuevo, ¿no? Claro, ¿no? Y bueno, a veces... Al menos acá, yo... No me quiero meter mucho, pero en la política ves que la gente no se acuerda, ¿no? De las cosas. O sea, es como... Man, pero... ¿Hace 10 años pasó esto? No, no, pero yo creo en él. Lo que pasa es que en los colegios no enseñan esas cosas tampoco. No mucho, ¿no? Lo que pasa es que también la cultura investigativa está muriendo, ¿no? O sea, claro, internet ha abierto una ventana gigante de posibilidades. Ahora la excusa ya no es no hay dónde informarme. Ahora el problema... Perdón, el problema ya no es eso. Ahora el problema es en cuál es un lugar de confianza, ¿no? Pero, no sé, yo al menos creo, para esto mi esposa también es profesora, y yo creo que parte de lo que sería enseñar en el colegio es motivar a la gente para que investigue esas cosas, para que te conozcan a ti, para que conozcan a Rodo de Platón, para que conozcan, ¿no? Claro. Pero, claro, o sea, el tema es que a veces, y esto yo lo siento también en mi experiencia como profesor en un tiempo, que hay una distancia entre la actividad de profesor que se ha quedado muy rezagada y las nuevas tecnologías. Por ejemplo, ¿cómo haces ahora para que el profesor que está acostumbrado a hacer su clase y revisar una tarea común, puedas reconocer un texto generado por el chat GPT, ¿no? Eso lo hablábamos la otra vez. Y eso va a ser un reto gigante, porque la otra vez había checado una noticia en Twitter que una revista estadounidense que convocaba escritos de jóvenes autores de ciencia ficción, claro, daban un pequeño premio al ganador, ¿no? Y había, pues, gente que había mandado como 30 escritos y todos eran generados por IA. Claro. ¿No? Y tuvieron que suspender el evento porque ya eran demasiado lo que estaba llegando. Y claro, evidentemente, hay una distancia en lo que crea la IA y la mano humana o el toque humano, ¿no? El alma, ¿no? O sea, hay algo allí, ¿no? A veces la gente me dice, no, Merlín, esto va a absorber todo. Yo no lo creo. Yo no lo creo personalmente porque se dijo lo mismo cuando apareció la máquina a vapor. Decía que iba a desaparecer el artesanado. Porque en ese momento todo se hacía a mano y todo. Decía, no, la máquina va a desaparecer. Hoy vemos que conviven. Incluso hemos visto que lo artesano se ha revalorado. Una cosa hecha a mano te cuesta infinitamente veces más que una cosa hecha industrialmente. Se ha perdido más bien y los pocos que quedan, que han conservado el legado, le han revalorizado bastante, ¿no? Pero de todas maneras ha habido un choque fuerte en el mercado, ¿no? Así, hay gente que, bueno, va a preferir mil veces lo que está hecho industrialmente porque es más barato, etcétera, ¿no? Y yo pienso que con esto de las inteligencias artificiales va a pasar algo similar. Aunque es muy temprano todavía porque esto obviamente está en situación, pues, de pañales. Pero ya plantea retos. Pero avanza a pasos agionados. A pasos agionados. Es que justo ahí hay un tema ahí. Yo creo que ya no es tanto. O sea, porque en secundaria todos van a usar inteligencia artificial. Es imposible que no usen. Claro. Es que nosotros lo experimentamos. Nosotros experimentamos el salto a internet. Sí, sí, sí. En como parte, o sea... Sí, o sea, ya es parte de su vida. Yo tenía previo usar Wikipedia para buscar cosas. O sea, ¿quién te va a investigar que no has usado Wikipedia? O sea, lo que voy es de que ya creo que es tarea de los profesores. Esto también yo lo he hablado con mi esposa y sus amigos también que son profes, que específicamente en secundaria es enseñar ética sobre cómo usar bien esto, ¿no? Ya no están todos. Úsalo, pero hay un proceso, ¿no? O sea, no copies y pegues. No tienes que enseñarles cómo lo usas. Capaz usa el chat GPT para que te corrija. Oye, he escrito esto. Eso puede ser. Pero ahí que lo lean, ¿no? No solamente. Claro, no aceptes lo que te diga porque el chat GPT se equivoca. O sea, ya de por sí era ya creo que un hecho que mucha gente lo que hacía era copiar y pegar Wikipedia, ¿no? Y esta es mi tarea, profesor, ¿no? Y ahora, claro, al menos en ese tiempo había ya, voy a revisar lo que has copiado y pegado, lo pongo en el buscador y encuentro lo que has copiado y pegado. O sea, claro. Pero ya no. Nacieron programas que también son capaces de identificar. O sea, me imagino que nacerán programas. O el mismo chat GPT le pones un texto y le dices, esto lo has hecho tú. Pero pero te pones una marca de agua. Capaz te lo dice y te dice, sí, yo he hecho eso con este huevón. Y te lo acusa capaz a futuro, ¿no? O sea, a lo que voy es, claro, enseñarles a... ¿Cómo? Primero es cómo lo usas bien. Y segundo es, oye, hay un balance en que te apoyes y otro a que lo haga él y tú no hagas nada, ¿no? Sí, sí, claro. O sea, es bien rochoso. A mí me pasó, yo tenía una clase en la universidad con el rector de mi facultad. Perdón, con el decano de mi facultad. Y hubo un trabajo que el decano dijo, empezó a entregar las notas y dijo, bueno, hubo un grupo que lo pasé por el scan y me votó que era plagio. ¿Quién le hace plagio al decano? O sea, te he echado una patada en el culo. Y dijo, era muy buena onda. Voy a darles una oportunidad, no los voy a votar porque mi universidad en Lima se puso la regla de primera copia, primera patada en el culo. Sí, 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 había eso. Se acabó porque se puso, como tú decías, en rigor esto de mejorar mucho más la investigación. Te obligaban a hacer la tesis y todo esto. Entonces, el hecho de que alguien plagiara ya era como fuera. Se acabó, ¿no? Y te votaban de todo el congreso, o sea, del gremio este que hay entre universidades. No puedes entrar a ninguna. El exiliado de la orden del anillo. Sí, sí, tal cual. Tienes que ir por ahí a las universidades. No licenciadas, tú mismo eres, ¿no? Este, y es como la gente es capaz de hasta a un decano decir, no, no se va a dar cuenta, ¿no? Es como, bueno. ¿Ya has intentado usar tu IA para una investigación, para algo? Lo quise poner a prueba. Ok. A ver, yo no dudo que quizá en retos que sí tienen respuestas quizá fijas, como las ciencias duras, ¿no? O sea, el chat GPT sí te va a dar una respuesta definitiva, ¿no? Claro. Le preguntas un porcentaje o una operación matemática. Claro, hay una respuesta específica, ¿no? Fija que no va a cambiar, ¿no? Hay pruebas. Pero en las humanidades, o sea, tú preguntas un hecho. Gente, se viene el evento del año. Pero ya no pueden ir porque ya se acabaron las entradas. Y por eso tienes que estar atento a nuestro Instagram. Acá somos NDG. Pero no te olvides que hay nueva merch. Eso sí puedes comprar. Hay nueva merch. La vas a ver acá. Infinita. No, no es infinita. Mira, porque tienes que pre-comprarla. Cuando ya la tengas, ya te va a quedar para toda la vida, papá. Hasta a tus hijos se la van a acelerar. Algún 100% Pima, de la mejor calidad peruana. Impresión así chévere. Que de hecho, los que se compraron el polo de Halloween, que ahí lo ven, hasta ahora está vivo ahí. Niche. Ese fue de la camada chévere, polo. Y este es igual, 69 soles. El número hot. El número mágico. Escriben al NG Fono, que va... Aquí en pantalla. En pantalla está acá y en la descripción hay un link ahí de WhatsApp. Para que escriban. Gente, solo reserva. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Hasta el 16. Si no lo reservas, nunca lo vas a poder comprar de nuevo. Sí. De recuerda, nuestro merch es exclusivo. Hacemos una tirada, nunca más lo volvemos a hacer. Mira, ¿podemos ponerle diseños acá pasados para que los vean? Sí. ¿Ya? Acá tienen el de Halloween. Acá tienen el que hicimos, el primerito. Que fueron diseños bravazos que la gente está hablando y dice, Uy, pero yo quiero este. Ya no hay. Ya no hay. Así que, este diseño, también, hasta este domingo. ¿Ya? Reservalo, manganzón. Todas las tallas. Ah, todas las tallas. Hasta 2XL. La que quieran. Y este hecho es bajo qué autor. Perspectivas. Claro. Según tal autor, según tal autor. O sea, no hay una respuesta general. Pero ojo, tú le puedes pedir fuentes. Yo probé en la primera fase. Cuando recién salió todo eso, no volví a probar. Ok. Ah, ok. Pero... Cuando estaba chivolo todavía. Bueno, todavía estaba claro. Todavía estaba niño rata, niño rata. Sí, esa cosa estaba aprendiendo, ¿no? Era don Pedro. Y yo le pregunté algunas... Le hice algunas preguntas sobre un tema que me gusta mucho, que es la Revolución Francesa, y que sí he leído regular sobre eso. Y te he abordado respuestas bien genéricas, ¿no? Claro. Bien genéricas y algunas cosas como que medio desfasadas, ¿no? Entonces, no hacía los matices entre autores, ¿no? Interpretación y toda esa nota, ¿no? Y justamente conversando con un amigo que es este programador, él me dijo, eso es complicado, me dice, porque finalmente la IA va a aprender la subjetividad de su programador, ¿no? Claro. O sea, no sé cómo será el proceso de aprendizaje, la verdad, de las IAs, pero, o sea, cómo aprende por sí mismo, un programador le inserta la información, y el programador, obviamente, puede tener sesgos, ideologías, ¿no? Creo que va aprendiendo también de la gente que le habla, entonces es... Igual es peor todavía. Claro, es una mezcla de sesgos muy locas. En dos semanas se activa el cuarto Rage, ¿no? La IA, ¿no? Sí, no, ya ha pasado que varias IAs por ahí sueltan comentarios que... Sí, la que metieron a Microsoft, están así media... No, es que hay un reto gigante, es que yo creo que ha llegado una nueva revolución industrial, ¿no? O sea, este es gigante. Pero del conocimiento, se puede decir. En general, hermano, o sea, nosotros estamos acostumbrados a decirnos la tecnología avanza, pasos gigantados. Y claro, cada año te sale un iPhone con características mínimas con respecto a la anterior, un televisor con características pequeñas respecto a la anterior, pero no es como que el primer celular con cámara, que fue un salto gigante. La primera pantalla táctil. La primera pantalla táctil sí era gigante. Esto sí es algo, creo yo, que recién está tomando vuelo, ¿no? Lo que pasa es que esto, claro, estamos al comienzo, ¿no? Sí. Estamos como cuando se sacó la primera camarita de celular que veías píxeles todavía. Hay coda, tiembla, coda. Ya, pero este bebé ya es un monstruo. Claro, ya da miedo. Muy rápido, está creciendo muy rápido, ¿no? Y bueno, no sé cómo será en el tema de las humanidades, que requiere mucha comparación bibliográfica, pues yo también conversando con otro amigo que es historial, me decía, pero Merlin, ¿cómo le haría entonces la IA para aprender de temáticas cuyas publicaciones son muy actuales? Porque tú sabes que los libros más actuales no están en internet, se venden. Claro. Entonces, ¿cómo lee la IA? No va a poder recoger información y tal, porque los libros no están colgados. Esos libros se correrán de acá, pues, pucha, en cinco años, seis años probablemente, ¿no? O sea, ¿cómo haría para actualizarse la IA? ¿Qué tendría que hacer? El programador tendría que leer el libro y pasarle la interpretación, pero aún así va a terminar estando bajo el sesgo del programador. Entonces, en el área de lo que son las ciencias sociales y las humanidades, yo creo que ahí sí va a haber todavía un hueco, ¿no? Hasta llegar al punto de la interpretación, en qué punto va a poder estar. Pero está, como dicen, ¿no? Está creciendo muy rápido, demasiado rápido, ¿no? Quizás, pues, pucha, haya un acuerdo. No sé, acá ya vamos a ponernos a fantasear, ¿no? Un acuerdo entre editoriales para que los primeros machotes vayan a la IA. No sé, ¿no? O sea, sería gigantesco y tétrico. Ya lo estamos viendo hacer contenido. O sea, hacer chistes propios. Por ejemplo, había, creo, una noticia de una IA que incluso te estaba empezando a ejercer como abogado. Que podía... Es que temas, por ejemplo, de leyes donde hay interpretaciones... Que obviamente hay libre interpretación para algunas cosas, pero cuando normalmente son pruebas sólidas de algo, esto es una ley tal, esto es tal, qué mejor que una IA que te resuelva el papeleo, ¿no? Y he escuchado a gente que dice, debemos entregarle las riendas del universo... O las riendas de la humanidad a la IA, ¿no? Porque no es corrompible. Y yo, puta, man. Nos borra a nosotros. Por favor, no leo mucha ciencia ficción, creo. No, 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 no leo mucha ciencia ficción, creo. Nos va a borrar a todos, porque... Hay gente que dice eso, ¿eh? Dice, ante el nivel de corrupción, deberíamos entregarle el poder a las IAs, ¿no? Mira, yo creo que incluso va a salir una religión que adoren a una IA. O sea, es que todavía estamos en todo ese proceso que no sabemos qué va a pasar. Qué peligro. Se deja mucho miedo. Y lo más probable es que los eventos más catastróficos no los lleguemos a ver. Porque esto va a dar para mucho tiempo y obviamente nuestra vida es limitada. A menos que la IA cree en esto para que nuestro cerebro se... Bueno, esa es la teoría de la preservación eterna. No sé si han llegado, han visto, han leído Odisea en el Espacio. Yo sé. Odisea en el Espacio. La he visto. Spoiler. Tiene una parte de dos en libros. Son cuatro tomos, en realidad. 2001, 2015 creo que es el otro. 1961 y 3001. Algo así. Esa es la secuencia. Yo me acuerdo que, si se habrán visto en el Espacio, hay un robotcito que es una inteligencia artificial que se llama HAL. Que es una bestia. Luego, puta, que maneja todo, conversa, interactúa. Y en el tomo dos hay una anécdota con HAL. O sea, HAL, tú sabes que en la primera película mata al astronauta y quiere matar después a Bowman. En el tomo dos te dicen por qué lo hizo. Y era porque HAL, su sistema de neuronas, su sistema neural era tan complejo que había entrado en neurosis. Y decían que cuando lo llevaron otra vez al doctor Chandra, que es su programador, si no me falla la memoria, un programador hindú, decía que HAL ya no podía estar en manos de ingenieros. Porque su red neuronal era tan compleja que ya no lo podían reparar. Y tenía que ir un psiquiatra. HAL pasó por un psiquiatra porque su red neuronal era demasiado compleja, ¿no? Ya, eso, cuando yo pasó esto de la IA y que la gente decía, no, ¿qué hay que entrar? ¿De qué año se escribió ese libro? ¿Te acuerdas? Pucha, no sé, a ver, eso, la película salió en el 69, en 68, 69. El libro ya salió en el primer tomo. Existían las computadoras complejas, ¿ah? O sea, pensar eso. Viajeros del tiempo, sí, sí. No, imagínate. Yo me acuerdo que terminé de ver esa parte y dije, puta madre, o sea, HAL está en... Ya es tan complejo que necesita un psicoanalista o un psiquiatra para ser reparado, ¿no? Y quién sabe, pues, ahora estamos viendo algo, no sé, que podría dar pie incluso a eso, ¿no? Y eso es loco porque, o sea, si bien es ciencia ficción, o sea, ya es un ejemplo, creo yo. No, pero la ciencia ficción es un perfecto medidor del futuro. Exacto. Julio Verne adivinó el celular. Justo eso quería entrar. Hace poco estaba leyendo una biografía de Julio Verne, es un autor francés, si no me equivoco, que decía que mucha gente tiende a pensar que Julio Verne es un visionario, ¿no? No, 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 sino un visionario, ¿no? Y dicen, no, en realidad Julio Verne es lo que cualquier persona debería ser, un estudioso antes de escribir algo. Y Julio Verne antes de escribir, pues, viaja al centro de la Tierra, 20.000 lenguas de submarino, ¿no? Se rodeaba, pues, de toda la comunidad científica especialista en el tema, investigaba a fondo y recién con eso escribía. Y con esa investigación de por medio, se proyectaba. Claro. Porque muchos dicen, no, que viajaré en el Tierra, John Titor, ¿no? Y al final decía, ¿no? Que en realidad su gran mérito es de que era un hombre que se metía a full en el tema que iba a escribir y sacaba. Y por lógica uno ya podría proyectarse. Ok, esto podría pasar algún día, ¿no? Esto también. Y al final le chuntó varias, que ahora la gente dice... Claro, le ha dado a los de... Los celulares. Al Viaje a la Luna, ¿no? Le ha dado al tema del submarino. Puta, solo falta que le dé a la Tierra hueca, ¿no? Que lo de Viajes entre la Tierra, ¿no? ¿Quién sabe? Ahí sí se nos va. Sale Metal Slug nuevamente. Qué locura. Oye, ¿ahorita sigues leyendo bastante? No, claro. O sea, tengo que leer constantemente para la producción del canal. Y esta semana tengo un video divertido. Me está gustando mucho buscar información que es historia del caldo de gallina. Qué loco. ¿Cómo empiezas tu investigación? Digo ya, yo quiero saber cómo empieza el caldo de gallina. ¿Cuál es tu primer paso? A ver, el primer paso es ver en qué sectores ha pegado, principalmente. Y tú encuentras, pues, que uno de los platos... A ver, el sashimi no lo encuentras en los conos. Sí. Por varias razones, ¿no? Pero el caldo de gallina sí. Ah, entonces debe tener algún elemento popular. Ajá. Ingredientes baratos, ¿no? Fácil preparación, menudencias en algunos casos, ¿no? Entonces, si es eso, debe estar vinculado a la migración del campo a la ciudad. Ah, entonces me voy a buscar elementos de la migración del campo a la ciudad. Encuentro eso ya. Ahora vamos a seguir ampliando el tema, ¿no? Migración al campo a la ciudad. Ya. Costumbres culinarias de los migrantes del campo a la ciudad. Busco otro libro. ¿Y hay sobre eso? ¿Quién los escribe? ¿Quién...? O sea, que no crees un huevo de gente. Sí, hay. Es que para eso sirven los repositorios de tesis. Los tesis. Para eso sirven los artículos académicos. Hay gente. Yo encontré esa historia de las polladas. Estudios de la historia de las polladas y todo. La gente que ya no sabe qué hacer para la tesis. Bueno, investigamos esto. No, ni creas, ni creas. Y entonces, voy de ahí, ¿no? Y luego eso es antecedentes, ¿no? ¿En qué? Más o menos, ¿dónde empiezan los rumores del cal de gallina, no? Ah, distritos de clase media. ¿Por qué, no? Vamos a ver la... ¿Pero querías saber cuándo se creó o...? No, es que saber la fecha exacta es imposible. Claro, obvio. Pero puedes ir ya viendo antecedentes, ¿no? Te vas acercando, ¿no? Y luego ya se hace la retrospectiva, que es la parte más sencilla, ¿no? Existió en el siglo XIX, existió, lo consumían los españoles, los incas lo consumían. Y esa es ya la parte retrospectiva, que es lo que yo considero la última parte de la investigación. Es como ya las conclusiones, ¿no? Cuando ya con lo que ves... Ciudadanos, si este año se va a comprar una laptop, tiene que ser... ¡Asus! Así que ya saben, compren bien. Comprá Asus. ¡Au! Y a veces la gente piensa, no, todo eso se encuentra en Internet. No se encuentra. No se encuentra. No pones historias de gallina en Google y te sale... Te vas a venir un textito de dos párrafos. Ahora te va a salir a ti tu video, ¿no? Probablemente. Sí, a lo siguiente. Entonces, todo eso está pues en material bibliográfico, que hay que comprar. Y no es barato. O sea, quien ha comprado libros de historia sabe que son caros. Sí. Son muy caros, lamentablemente. Pero bueno, lo bueno es que yo tengo una buena relación con varias librerías. Soy como que por ahí hay algunos patrocinios, ¿no? Y los libros comienzan a llegar. Y yo me encargo de hacer la investigación, ¿no? Hago el mapeo y digo, ya está. Me gusta cómo quedó. Pero eso es para contenido. Sí. Para placer. Ah. ¿Le es por placer también? Me gusta mucho el tema de Pachacamac, por ejemplo. Cosas que leo por placer. Pachacamac. Me gusta mucho el tema. La extirpación de idolatrías, que es el proceso en el cual se radican las religiones del Perú antiguo y se reemplazan por las religiones cristianas. Me gusta leer mucho ciencia ficción. Soy un fan de la ciencia ficción. Me encanta bastante. Sobre todo cuentos. No soy muy hincha de las novelas. Soy un actor irresponsable. Yo no puedo terminar una novela cuando no me gusta. Y yo digo, entonces, ¿para qué lo compro? Entonces, prefiero comprar antologías de cuentos, ¿no? Terror. Yo no me gusta mucho el terror de la literatura. O sea, me gustan los clásicos. Lovecraft y Poe. Ok. Pero acá sí me voy a poner en modo viejo lesbiano ya. Ok. Es bien difícil encontrar algo igualmente de bueno. Stephen King no... Nunca te ha gustado, ¿no? Nunca me ha llamado la atención. He intentado. No, no me llamó la atención. Hay par ahí que son chéres, pero sí. Yo también me lio algunos Stephen King y Sean. Pero ojo que esto de la literatura es bien relativo, ¿no? O sea, lo que me gusta a mí es lo que me gusta Merlin, nada más. Claro, las series, las películas. Porque a veces uno dice, no, no le gusta, qué pucha madre, que no sabe nada, ¿no? Entonces, es como estas discusiones a veces que hay entre Nobs Gamers, ¿no? Sí. No, que si no ha jugado este videojuego afgano que salió en el 75, no sabes nada de videojuegos, ¿no? Que vendió solo dos copias en Dreamcast. Sí, así al final es en el arte siempre subjetivo lo que te gusta o lo que no te gusta, ¿no? ¿Y ciencia ficción más medieval fantasía o...? Medieval fantasía, por eso me pegó mucho Elden Ring, la jugada de Elden Ring, ¿no? Y bueno, del estilo viajes al espacio. O sea, extraterrestres, así. Claro, ¿no? ¿Tolkien te gusta o no? Por supuesto. El Señor de los Anillos. Ahorita no quiero irme por hablar de Elden Ring en general, pero ese estilo en narrativa de Elden Ring es más, este... ¿Intrínseca? Sí, que tienes que leer los objetos, así. Y es más esparcida por todos lados y de ahí tienes que conectar puntos, este... ¿Qué opinas de ese tipo de contar una historia? De forma de contar una historia, claro. Claro, es complejo, es extremadamente complejo y en cierto modo no es lineal, ¿no? O sea, tú construyas la historia desde varios puntos, ¿no? Claro, sí. Te juro que a mí lo que más me impactó de Elden Ring no fue tanto el apartado del lore, sino fue el hecho de poder ver un mundo medieval abierto, gigante, ¿no? Que ya lo había visto un poquito en esto de Elder Scrolls, Skyrim, Skyrim, ¿no? Pero no es esto, pues, ¿no? No, no es tan complejo. Skyrim es como que historia medieval. Es clásico medieval. Básica. Es muy básica. Sí. O sea, es muy de morra básica. Y lo otro es el tema de que cuando hay estos juegos medievales tipo RPG, o sea, no sé si agarra gente que está de acuerdo conmigo, pero a mí siempre me ha estresado de estas armaduras escandalosas, ¿no? Además, con puntos, con fuego, ¿no? Y Elden Ring es discreto. Sí. O sea, tiene una belleza discreta, no es escandalosa, ¿no? Las armaduras son bonitas, pero sin caer en que sacan rayos, ¿no? Salvo un par, ¿no? Claro, salvo un par, pero... Y lo mejor de todo es que todas tienen un porqué. O sea, tú lees el esto y es como... Tienen un lore las armaduras, ¿no? Entonces, eso fue lo que me gustó bastante. Dije, este es un mundo en el cual yo me siento cómodo. Porque antes, por ejemplo, jugaba MU, ¿no? Ok. Que jugaba el MU online. Que hacías, pucha, un level en dos semanas, creo. En el original, sí. Y eso, apretar un botón y quedarte quieto. Sí. Cuando no había el autoataque todavía de estar ahí matando a Toritos. Entonces, yo creo que jugaba el MU, pero yo decía, pucha, pero estas no son armaduras medievales con brillo, con alas. Horrible. Este es ya de una fantasía japonesa, quizás. Y no, pues, o sea, el de RIM me impactó por eso, ¿no? O sea, ese realismo, esa crudeza, ese apartado visual, el de RIM puede ser un fondo de pantalla cualquier fotograma. Sí. Yo tomé varios screenshots y estaban de mi bolsa. Eso, la verdad, es una locura. Sí. Y me volví más loco cuando me di cuenta que había un mundo subterráneo. ¡Uh, no! Yo creí que ya estaba terminando. No, no, no. Como nosotros nos lo dieron antes, cuando nos contó el felazo de, no, y hay más abajo. Yo me quedé loco. Y me acuerdo que esas eran las épocas en que mi hermano estaba postulando a la uni. Y mi hermano se envició. ¡No, lo cagaste! Menos mal ingreso. Menos mal ingreso. Pero nos quedamos viciando, pero así terrible, ¿no? Yo jugaba, yo jugaba astrólogo. Yo sé que me van a decir de todo por jugar astrólogo. No, ese es el fácil, ¿no? Quiero defender al astrólogo. Quiero hacer una apología a la astrólogo. Y las magias en los juegos son bravas. Yo siempre he jugado con magos en juegos de tipo RPG. Pero quiero hacer una defensa del astrólogo. Porque la gente dice, es el más fácil de todos. Pucha, juegan con astrólogo al inicio. En el edificio la sufres, pero quedan. Un golpe explotas. Un golpe muerto. Al menos las otras clases tienen un poco más de resistencia. Para mí el modo fácil, creo, es samurái. En el samurái le bajas media barra de lo ensacrado. Yo juego de samurái, así que juzguenme si quieren. Soy muy otaku. Pero hay un tema interesante porque yo me acuerdo a mi profe de historia. Este profe de historia de mi cole era bien querido porque él no venía con nada. Él venía con tiza y te explicaba todo, ¿no? Y se te quedan bastantes cosas cuando te das cuenta de que el pata no está leyendo y esto, ¿no? Pero, o sea, en mi colegio todos sabían que yo era el que más jugaba, ¿no? Y este profe me decía como que, o sea, no es pérdida de tiempo, que, o sea, no has tu tiempo ahí, ¿no? Entonces quería saber, no sé, tu perspectiva. Como ya nos he dicho que juegas, profesor de historia, sabes bastante de libros, como que, no sé, de narrativa general, de contar una historia a través de un juego y comparándolo con un libro quizás. Mira, yo creo que todo suma. Y hay una frase que a mí me encanta, que es, el veneno está en la dosis. O sea, técnicamente todo te puede envenenar, ¿no? Un exceso de libros terminas como el Quijote, sin reconocer la realidad, ¿no? Un exceso de videojuegos terminas ludópata, ¿no? Un exceso de comida terminas como yo, ¿no? Entonces hay un montón de cosas en el exceso que te terminan, pues, llevando a niveles destructivos. Y yo siempre he estado en contra de esto de juzgar eso, ¿no? De que, ah, si te gusta jugar, entonces no eres nada, ¿no? De hecho, a mí me gustaba jugar y yo he caído incluso en la ludopatía. Eso se lo he contado varias veces. Yo caí en la ludopatía. Había un nivel, aunque yo supongo que debe ser todavía muy pollito, en que yo podía pasarme 13 horas jugando, de corrido. ¿Qué juego? Ya, eso es algo bien curioso. Yo jugaba mucho Rackion. ¡Guau! ¿En serio? Mira, yo jugué en un tiempo... Jugo más que juegues Rackion que por las horas, ¿sabes? ¿Por qué? No sé. Sí, sí, no, no. Es el original Rackgame. Ojo, 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 ojo. El Rackion cuando no era todavía Pay2Win. Ahora siempre es contra Pay2Win. Ahora metes tarjeta y eres fuleado. Pero yo jugaba cuando recién salió. O sea, cuando recién, el año 2004. 2005, por ahí. Y yo jugaba, me acuerdo que en mi cabina, porque yo yo iba a cabinas, ¿no? La gente jugaba Mu, Linaje, Goombaum, ¿no? Y entonces había un juego de Rackion y era lo que me gustaba. Mundo medieval, peleas, ¿no? Y le metí pues una cantidad gigantesca de horas ahí, ¿no? Yo me imagino que habré llegado a niveles extremos. Y yo creo, y aquí sí yo le creo a Smash con la entrevista que le hicieron, ¿no? No sé si habrá habido un nivel competitivo en Rackion. Pero yo creo que si debía haber existido, yo debía haber estado en un nivel competitivo. Porque yo incluso iba a retar a gente de otras cabinas, en modo pro. O sea, jugaba bastante bien, para modestia aparte. Ahora ya no, porque ya le perdí el ritmo hace bastante. Todavía está mi cuenta por ahí, pero ya le perdí el ritmo. Aparte que ahora le han metido un montón de cosas raras que tienes que comprar y todo. O sea, si intentaba entrar de nuevo. Sí, me han sacado la miércoles. Sí, claro. Lo sacaron de nuevo y fue como… Yo me acuerdo, yo nunca jugué a Rackion y mis amigos con los que boteaba todo jugaron Rackion. Y eran como, oye, salió Rackion de vuelta, hay que jugar. Y yo entré y dije, ¿le gusta este porquería de juego? ¿Pero por qué no te gustaba Rackion? ¿Qué se siente? ¿Qué es un juego de hace 200 años? O sea, hoy en día ya jugarlo lo veo muy bien. A mí sí. En su momento fue chévere. Entramos a un lobby, vino un man y me hizo así, pum, y desaparece. En su momento era chévere, pero es que yo, o sea, lo comparas con, no sé, este, tenías World of Warcraft, ¿no? Y tenías Lineage y tenías otros juegos que visualmente se veían más bonitos. Ah, no, claro. Mucho más con reflejos en construcción del mundo y todo eso. Ah, no, claro. Rackion no tiene un lore como que muy bueno. De hecho, nunca le entendí el lore. Pero lo que a mí me gustaba era esa experiencia de pelear en grupo. Claro. Esa experiencia de sacarnos la miércoles en grupo. Y yo era loco estadística, sacaba mi calculadora, ¿no? Que me suma. Ya, me veo como un payaso, no importa, pero me suma, ¿no? Este casco no combina con mi espada, pero no importa, me suma velocidad, ¿no? Taco mi calculadora ahí, ¿no? Sacando cuentas ahí. Y sí, o sea, sí me gustó. De hecho, creo que fue el único juego de ese tipo casual que jugaba, así que ese que te metes, te sacas el ancho y luego te vas, ¿no? Pero sí, caí en mi nivel de ludopatía, ¿no? Y bueno, o sea, yo creo que mientras uno no llegue a excesos con una pasión que puede convertirse en algo destructivo, o sea, normal, ¿no? Hay gente que sí termina, conozco gente que lee mucho y termina jugando Dota en las tardes, ¿no? Claro. Y no hay ningún problema, ¿no? De hecho, tengo un amigo que es doctor en historia y que en las tardes se mete su Dota, ¿no? Y está el niño rateando ahí, ¿no? Está ahí flameando a la gente, ¿no? Claro. Con cultura. Mete ulti, mete ulti. Entonces, este, normal, ¿no? O sea, yo creo que no hay una relación directa de que si haces esto, inmediatamente entras a este mundo del mal, ¿no? Ah. Pero nosotros, creo yo, y digo como generación, hemos crecido en ese mundo de estigmas, ¿no? Creo que, al menos de todos los artes, los juegos es como uno donde todos estamos en un mismo plano. O sea, si nos ponemos a hablar ahorita de libros, él me saca la mugre. Y le digo, no, y esto, y él me dice, no, pero este, pum, pum, pum. Pero, de repente, si estamos hablando del mismo juego, como que estamos bajo el mismo plano, ¿me entiendes? O sea, estamos doteando, ¿no? Claro, claro. Al final estamos bajo el mismo universo. Y no va a cambiar que él me diga algo cultural, que él le diga, no, mete ulti, ¿no? O sea, eso voy. O sea, te nivela, ¿me entiendes? Con el resto de la gente. O sea, tú puedes estar doteando y tú puedes ser, tener tres masters y estar jugando. No, es que, o sea, que también me ha pasado, he estado en situaciones con amigos que estamos hablando así de cosas y un pata, me acuerdo clarito, que dijo, claro, porque tú no has leído, este, tal autor y tal autor, ¿qué me vas a responder, no? Y es como que tú no sabes nada de la vida. Ah, es el marismo, claro. Y es como que, no sé, yo le voy a decir, ah, ¿qué juego de Coima o juego tú, no? Tú no sabes nada de la vida, ¿no? No juego a Sekiro, ¿qué vienes a hablar del Den Ring acá? Entonces, este, al final son perspectivas también, ¿no? Pero, no sé, no sé, se me hace curioso. Hay bastante esnovismo, pues, ¿no? Por ejemplo, estos libros que nunca me han gustado, 50 libros de leer para ser culto, ¿no? Y la gente se lo toma como un manual, ¿no? Dice, no, si no termino esto, no soy culto, ¿no? Y, pucha, o sea, no hay, pues, ¿no? O sea, yo no creo que también haya una lista de estos 50 juegos, tienes que jugar para ser un gamer, ¿no? Lo cual. No, es como decir, ¿qué? ¿No te has visto la naranja mecánica? ¡Fa! No te hace nada, ¿no? No me gusta, o sea, lo veo, me... A mí sí me gusta. Uy, y el esnovismo de cinéfilos es peor, ¿todí? Es peor, ¿eh? Son unos psicópatas, o sea, no has visto este autor francés que ha chocado dos películas en su vida hace 20 años, ¿no lo has visto? No, no sabes nada de planos. No sabes nada de planos. No has visto este autor exiliado por Milosevic, ¿no? No, no sabes nada de cine, ¿no? O sea, al final es... Uno consume en el entretenimiento lo que a uno le gusta, ¿no? Y si no me gusta ese, ¿por qué no me gusta? Y punto, no me hace menos culto o no, pero... Yo quería el toque, este... O sea, te pregunté también esto de ciencia ficción, extraterrestres y todo eso, y quería llevarlo más por el lado, por nuestro pata, el doctor Anthony Choi. Ah, saludos para el doctor Choi, dicho, se pasa. Que, o sea, él investiga sobre este tipo de cosas, ¿no? Y él, o sea, tiene un repositorio de casos, testimonios, lo hemos visto, ¿no? Y hay documentos firmados por el ejército militar, o sea, un montón de cosas, ¿no? Y eso, o sea, no sé, ¿uno crece en eso? O sea, ¿hay historia de eso? ¿Has tratado de investigar en algún momento? De hecho, yo tengo un espacio en mi canal que se llama Radio Misterio, en que los días, esto sale los días domingos de 8 a 10, en que, cherry, cherry, en la que los suscriptores me envían sus casos paranormales, y yo los leo en el stream, y de hecho tiene, o sea, la audiencia que tiene los streams de los jueves en la que narro anécdotas, con la de los días domingos, el domingo se lleva de encuentro, ¿no? Es mucho mayor, ¿no? Ah, al final es un poco más morbosito, ¿no? Lo que pasa es que a mí, a ver, claro, yo en la universidad he crecido formado académicamente para creer en la evidencia realmente de eso, ¿no? Claro, empírico. En lo empírico, lo que existe, lo comprobable, ¿no? Sí. Pero, como les dije al inicio de la entrevista, mi abuelo me contaba unas historias fantásticas, fue, ¿no? De brujas, condenados, ¿no? Yo quería preguntar si te acuerdas una historia de tu abuelo. Sí, o sea, o demás. Sí, sí, ahorita le estoy terminando de sacar, ¿no? Entonces, a mí me gustan esos temas. Pero, claro, no soy un defensor porque, evidentemente, no hay como que algo comprobable al 100%, pero me gusta escucharlo. Es como gozar de un cuento, gozar de una creación literaria. Y dicho se pasa, a mí también me han pasado cosas. Sobre todo porque yo compro mucho libros de cachina, o me gusta comprar también arte, que compro en cachina, ¿no? Y han pasado un par de cositas raras por ahí, ¿no? Entonces, a mí me gustan esos temas. De hecho, he estado un par de veces, creo, que en el programa de Choy. Y sí, 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 hemos hablado en ese sentido. Y me gusta escuchar eso. De hecho, esta es una parte que quizá no he contado nunca, de que por ahí incluso tengo algunos libros conspiranoicos, pero no es tanto por el hecho de creer, sino porque me gusta ver cómo han armado esa ficción. No sé si me dejo entender. No es porque creo en el silovinati, ¿no? Quiero ver cómo lo han elaborado, ¿no? O sea, cómo está articulado, ¿no? Es que es lo caso, ¿no? Mi papá tenía su colección de libros así de ovnis y no me dejaba leerlos porque me decían... No, que te vuelves loco, hermano. Él los tenía, pero era como tú, yo estaba chico, no los puedes leer porque estás a bloquear mal, ¿no? Pero... No, ahí terminas, empiezas crítico y terminas en modo de want to believe, ¿no? Con tu gorrito de aluminio, ¿no? Y yo tengo mis libros ahí, eso, pero ¿para qué los leo principalmente? Para escribir cuentos. Yo escribo cuentos. Para escribir literatura. Entonces, yo tomo algunas cosas de allí para escribir. Ahora, en cuestiones de cosas así, como me preguntan, ¿no? Para normales que mi abuelo contaba. Ya, hay una leyenda. Mi abuelo es Aymara. Nosotros somos de descendencia de Aymara. Ok. Aymara es un pueblo guerrero del sur. Él contaba de una leyenda de Aymara que se llama la del caca. El caca, en Aymara, es algo así como cabeza voladora. Según la leyenda, los cacas, ¿no? Son cabezas de brujas que en las noches salen del cuerpo y recorren las carreteras de la serranía de Tacna. En realidad hay varias regiones, pero estamos hablando de Tacna, ¿no? Y dice que si tú te encuentras con uno, el caca te mata. O puedes morir del susto porque es una cabeza flotando, ¿no? Etcétera, ¿no? Y mi abuelo me contó una historia de que mi bisabuelo, que se llamaba Saturno, Saturno Gallegos, él era un peón, trabajaba para haciendas, ¿no? Por un pago. Y que a veces su pago era, pues, quedarse a chupar, pues, en la fiesta patronal, pues, ¿no? Le pagaban con comida, le daban su chicha y se ponían a tomar ahí. Y entonces un día dice, pues, que con sus amigos peones que habían ido a trabajar en haciendas, ¿no? Se quedaron a la fiesta, chuparon todo. Y ya era madrugada, ¿no? Entonces ya era madrugada. Decían, oye, vamos otra vez a la jato porque ya va a amanecer, mañana tenemos que chambear, hay que descansar, ¿no? Y se van, pues, este, caminando por la pista en noche, una noche sin luna. En la noche sin luna en el campo son oscuras, pues, son ventanísimas, ¿no? Se van caminando, se van caminando. Y entonces escuchan el sonido característico de la cabeza voladora, que es como un ca, ¿no? Así un ca seco, pero como un rugido, algo así. Y dicen, oye, weón, el caca, weón, puta, ¿qué hacemos? Y entonces dicen, no, no, hay que quedarnos acá, hay que esperar, hay que esperar, ¿no? Para ver qué es. Y entonces suena otro del otro lado. Eran dos, ¿no? Ese rato dice, no, dijeron, no, aquí, mejor aquí corrió que aquí murió, ¿no? Dice que se lanzaron a un corral de corderos que había en el camino y se quedaron ahí con los corderos abrazados, pues, ¿no? Ahí, ¿no? Dicen los corderos, ¿no? Y dice que las dos cabezas se encontraron más arriba y comenzaron a pelear. Entonces dice que ellos, pues, estaban peleándose de miedo, pues, ahí donde están, y miraban por encima del corral de corderos. Y los veían. No vieron porque está oscuro, pero dice que veían chispas, así como salir, ¿no? Como si tuviera una pelea mítica, ¿no? De magos, o sea. Y alguien, quien habrá ganado, una de las dos cabezas habrá ganado, la cosa es que la que ganó siguió su camino. Y a la mañana siguiente, mi abuelo y sus amigos ya, pues, salieron del lugar cuando vieron que ya todo estaba tranquilo, salieron para la zona y se dieron cuenta, pues, la cabeza no estaba, pero había manchas de sangre en todos lados. Y las piedras estaban calientes. ¡Qué abrazo! Así, ¿no? Y me dijo, ¿no? Y cuando escuches ese sonido, es la cabeza voladora, ¿no? Y yo lo he escuchado cuando era niño. Pero, claro, pueden ser varias cosas, ¿no? Puede ser un ave, puede ser un pajarito, ¿no? Pero, o sea, la magia queda, ¿no? Pero ya lo tienes ahí. Claro, o sea, el relato queda, ¿no? Pero cuando te contaba esa historia, ¿hoy en día te la crees? Mira, una de dos. O mi abuelo ha sido uno de los mejores narradores del mundo en potencia, o sucedió. Ok. Y mi abuelo, como te dije, no era un narrador, ¿no? No era un escritor, ¿no? Entonces, también puede ser claro que haya sucedido algo parecido en algún momento y que por el paso de los años se ha ido replicando de generación en generación hasta que llegó, pues, como teléfono malagrado. Pero eso es lo bonito, ¿no? Pero la magia a nadie te la quita, pues, ¿no? Que cuando eres niño, joven, o incluso de adulto, si es que no has perdido todavía la capacidad de asombrarte, pucha, todavía sigues pensando en eso, ¿no? Y, bueno, yo lamenté mucho, evidentemente, la muerte de mi abuelo. Mi abuelo falleció el año pasado. Pero para mi buena fortuna tengo sus audios con de todas sus historias, los tengo archivados en mi computadora. ¿En serio? ¡Genial! Y quiero pasarlos a texto y publicarlo, ¿no? Como un libro de historia fantástica de Tacna. Increíble. ¡Qué chévere! Entonces, tengo ahí sus historias, me falta tiempo nomás para poder transcribirlas. Increíble. Y son cosas alucinantes, porque imagínate, ¿cuánta gente tiene su abuelito en provincia que sabe esas historias? ¿Pero qué hace uno cuando visita al abuelo? ¿Está con su celular, no? ¿O está ocupado ahí pensando en otra cosa, no? Ya nadie se siente a hablar con el abuelo. Y esta es la última generación. O sea, de acá se muere el abuelo y nadie más se enteró, ¿no? Ahí murió. Se pierde la historia, sí. Entonces, por eso creo en ese sentido Radio Misterio. La gente que ha reescuchado esas historias, ¿no? Las envía, las cuento y se quedan grabados ahí en un repositorio. No, y el que lo escucha luego se lo queda. Y capaz yo lo estoy contando. Oye, me contaba el otro día una historia. Eso sucede. Las voladoras, ¿no? Por ejemplo, alguien cuenta una historia y otro dice, oye, esto también me pasó a mí. Me contaron lo mismo, ¿no? Entonces, como que ya hay una complicidad en grupo, ¿no? Claro, ¿no? Y ya todo el mundo está con su borrita de aluminio hace rato. No, pucha. ¿Usas TikTok? Lo intenté. Ok. No me he familiarizado. Yo estoy en modo viejo lesbiano. Uy, no. TikTok es un futuro. Es que yo creo que, o sea, mira, yo no leo nada. No puedo leer. O sea, yo creo que en verdad que no sé leer porque, o sea, es que me distraigo demasiado. Es difícil. Estoy leyendo y estoy pensando en qué voy a comprar, qué voy a almorzar. Es algo que la verdad es que nunca me enseñaron, o nunca aprendí, o no quise aprender. Pero me gusta mucho justo eso, las historias, ¿no? Entonces, o sea, cómo me encantaría leer El Señor de los Anillos, por ejemplo. Porque me encanta, ¿no? El mundo me dejaba el todo, pero yo he intentado y no puedo. No, a mí me encanta como Tolkien cuenta las cosas. O sea, y así con todo, ¿ah? Y ahorita que está de moda Brandon Sanderson, creo que se llama, que también está haciendo todo este libro de historias, ¿no? Entonces, o sea, me encanta todo ese universo, ¿no? Todas esas cosas, pero no puedo leer, ¿no? Entonces, ¿cómo lo estoy entendiendo ahora? En TikTok, con historias cortas de un brother que sale como que en el mundo de tal cosa, tal personaje, tal, 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 un minuto y ya está. ¿Has probado dos libros? Sí, he probado, pero me distraigo también. Pero yo creo que es el tema, mira, o sea, algo yo he comprobado regularmente, ¿ya? Yo creo que a la gente no es que no le guste leer, es que lo que le han dado para leer no ha sido adecuado en su momento. Por ejemplo, no, yo podría decir lo mismo, ¿no? Un chibolito que me dice, me gustan los videojuegos, ¿no? Y le mando a jugar, puta no sé, Bloodborne, ¿no? Y evidentemente, claro, le gustan los videojuegos, pero Bloodborne no lo va a atrapar. Quizás si le cuentas el lore de Bloodborne le atrape, pero cuando lo juegue... Mira, por ejemplo, o sea, yo creo que va a pasar en unos años, y ahí sí me va un poco, no, gaming, pero estamos teniendo una generación que está creciendo con juegos móviles, que son juegos súper simples y súper hechos para ganar plata, y está creciendo un poco inculturizado de los buenos juegos que han existido en la historia. Eso es algo que, por ejemplo, sí, no he escuchado mucho hablar de que incluso las historias de los juegos se van haciendo más simples. Claro, es que... Y el juego es una narrativa compleja. Sí, estás viendo esta tendencia que los niños, con TikTok y con todo eso, su spawn de atención es como... El mínimo, sí. O sea, en lo caso y en los juegos de niños lo ves, es como pum, pa, pum, pa, pum, pa. Y no, no tienen estas pausas donde hablan, donde te explican, donde investigan. Que teníamos nosotros, o sea, en la época de que no existían los tutoriales y tenías que ponerte ahí a buscar en Metroid, disparando cada cuadro, a ver dónde tenías que seguir, ¿no? O sea, se ha perdido un poco eso en los más jóvenes y a... Por ejemplo... A mí me propongo en el futuro, claro. O sea, vamos a estar como viejos lesbianos nosotros. En mis tiempos sí veíamos la cinemática. No presionábamos X para pasar. Los personajes, o sea, no sé. Pero al final es como... Pasa eso, que se trata de comprimir también. Ya, pero yo justo, o sea, por eso ahí yo veo herramienta TikTok. De que puedes, ese attention spam... Es como internet, hay cosas buenas y hay basura, ¿no? Sí. No, claro, obvio, ¿no? TikTok es una jungla como todo internet. Pero, ¿qué pasa? O sea, tú puedes ser un chivuelo de que, este, huevada, 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 y tú no sabes en qué momento se te va a activar el chip de, oye, mira, resulta que me gusta la historia del Perú. No sabes en qué momento, ¿no? Pero si justo cae un TikTok en el que... Hay mucha gente que sí le lleva el pasado. Pero, mira, hay algo que sí, también yo he sido bien crítico con TikTok. Y son las razones por las cuales yo me terminé alejando un poco de TikTok. O sea, claro, uno le puede gustar la historia, pero siempre todo relato viene con fuente. O sea, yo puedo decir, ¿no? Mira, ¿sabes qué? El día tal, puta, no sé, cayó un hombre en la plaza de armas. Y todo, ah, bravo, TikTok, chévere, ¿no? La crees. ¿Dónde está la fuente? ¿Dónde está el periódico? ¿Dónde está la investigación, no? Entonces, ¿por qué yo a veces me termino alejando de TikTok? Porque en ese formato corto, porque la gente no ve ahora la cantidad de minutos que realmente te ofrece TikTok. La gente ve algo de 10 segundos, 15 segundos. O sea, no terminas de llegar a la complejidad necesaria como para plantear algo, algo sólido. Y se convierte en la historia del dato, del datito, ¿no? El datito suelto, ¿no? O al menos si hay un dato, pucha, esto lo saqué de acá, ¿no? De este libro tal, de este libro tal, de este libro tal. Y eso sí, también he sido un poco crítico con ese sentido. O sea, los creadores de contenido cultural, sea ciencia, historia, arqueología, y entropología, o sea, deben tener un compromiso con las fuentes. Porque finalmente tu posición de creador de contenido es la de un profesor. O sea, tú estás dando información y la gente te va a creer. Porque de cierto modo te ven como una autoridad hasta cierto punto. Entonces tienes que ofrecer una información verificada y comprobada. Y eso, a veces, hay mucha falencia en ese sentido con mucho contenido, salvo con rosas decepciones. Ahora, eso también implica una inversión, ¿no? O sea, si tú quieres ser ese tipo de contenido, tienes que invertir en libros. O sea, hay uno... También genera... O sea, es que es curioso. El contenido erróneo también genera otro contenido. Hay una paleontóloga chilena que siguió en TikTok que corrige a la gente cuando hacen TikToks de dinosaurios mal cantando. Es la que baila cantando. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Le dicen, este dinosaurio es de tal época, tal época nunca se conoció con ese, ¿no? Sí, este no es dinosaurio. Sí, y me parece bravazo. Porque luego ahí es como, ok. Y capaz, no... Bueno, capaz ella también tiene la fuente mal, pero te da ese bicho de, a ver, y lo buscas. Y ahí dices, ah, maña, sí, es verdad, esto, 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 ¿no? Pero mira, por ejemplo, o sea, en mi caso, me ha pasado de que a mí me encuentran también las cosas conspiranoicas y todas estas cosas, ¿no? Entonces, obviamente, TikTok me sale... Sabías que... No, no, no. Y es como que... Ah, pero no le hago caso, ¿no? Pero me ha salido este pata, que es un árabe, que comprueba y con fuentes lo que dice la gente. Es como que sabías que... Y dice, no. En verdad pasó esto, esto, esto. Y cuando habla, no lo menciona, siempre está en texto. Este, y pone el artículo, y pone el libro, y tal, 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 ¿no? Es como pa, 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 y así con todo. Esa es una buena oferta para creadores de contenido, ¿ah? Comprobadores de fake. Sí. Falta. Yo sigo este pata y me encanta. O sea, hay, por ejemplo, este pata que hace contenido que me gusta a veces verlo. Pongamos la prueba. Ah, ya, claro. Que pone a prueba cosas chiquísimas, ¿no? Sí, sí, es verdad. Pero yo digo, no, si alguien quiere hacer, quizá, chapar un nicho cultural en YouTube o en redes, un comprobador de información sería brutal, ¿ah? Sí. Si te encanta nuestro contenido, tenemos mucho más en el premium de nuestro canal. Tenemos tres categorías. La primera es Ciudadano por 15 soles. Tienes acceso a todo nuestro contenido exclusivo para miembros. El gramo de acá, el básico, creo que está como 10 soles. No sé cómo ha subido con el COVID. ¡No el precio! ¿Qué cosa entonces? No, 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 no. La época, ¿sabes cuál? Este... ¡No! Y si nos quieres mucho, también está el de 40, que son los regidores, que tienes acceso a un WhatsApp donde estamos todos nosotros. Todo lo anterior y unas cositas extras. Y si nos amas, si quieres compartir más con nosotros presencialmente, tienes Conquistador, que cuesta 100 soles y periódicamente tenemos eventos para encontrarnos y compartir. Así que te esperamos en... N. D. G. ¡Felicium! O sea, que diga, Berlín afirmó esto, ¿no? Si será cierto, pongámoslo a prueba para empezar a revisar, ¿no? O sea, hace falta, ¿no? Porque ahora ya vimos un tiempo de las fakes que son alucinantes. O sea, cada vez... Peor ahorita con la pandemia que... O sea, yo creí que estos movimientos antivacuna, estos movimientos antiantestas y todo, ya se habían quedado siglos atrás. No, o sea... Es lo caso cuando vimos que la gente decía que la vacuna del COVID te querían poner... No, las acrobacias mentales, las acrobacias argumentales que hacen para justificar cosas son alucinantes, ¿no? Y yo vi, por ejemplo, un caso bien curioso, no sé si se acuerdan, cuando empezó la pandemia había una niñita que decía que iba a venir, había visto, tenía una visión y que un humo negro iba a aparecer y que la gente tenía que meterse a su casa. Fue bien conocido el caso. El 2020, por ahí fue. Y la gente se metía a su casa. O sea, Vizcarra se me estaba diciendo, métanse a su casa, por favor. Nadie, las pelotas. La niñita dijo, no, tuve una visión, ¿no? De que va a venir una peste, ¿no? Todos en la casa. Es que mira, hasta mi mamá se creó cosas. O sea, ya... Si te lo pasan por WhatsApp, tus amigos... Mi mamá nos intoxicó con cloro. Mi mamá recibió un WhatsApp que decía que había que sumergir los vegetales en cloro. ¡No! Y yo decía, ¿por qué estoy con diarrea una semana? ¡No! ¡Por favor, ¿no? Y en mi casa yo pregunto, ¿no? ¿Ustedes también están mal, pucha? Sí, empezamos... Rastreo. ¿Dónde empieza todo esto? Investigación. Y me investiga, digo, mi mamá echando gotitas ahí al... ¡No! Digo, mamá, ¿qué estás haciendo? Le digo, ¿no? No, es que estoy desinfectando las verduras para que el virus no los agarre, ¿no? Puta, no nos agarró el virus, pero nos agarró una churreta, pero de proporciones homéricas, ¿no? Y yo le preguntamos, ¿no? ¿Dónde sacaste esa información? No, esa información está en... Nos pasaron por un WhatsApp, ¿no? ¿Quién la dio? Un médico. A ver, ¿no? Y era un señor con bata de reputación dudosa, ¿no? Y que le ponían un apellido que suena confiable, ¿no? De diez consonantes y dos vocales, ¿no? Doctor alemán, ¿no? Tal, ¿no? Entonces, digo, no, esto no es cierto. Está matando, ¿no? Mi esposa, que es médica, renea mucho de esos comunicados médicos fake. O sea, me acuerdo de una vez, mi papá nos pasó en nuestro grupo, era un pantallazo del colegio médico, ¿ah? Que le habían agarrado el mismo fondo, la misma imagen, el texto, todo. Así que no sé, cuando mi esposa le pasó a mi papá, señores, eso no es el colegio médico, ¿no? O sea, uno va... O sea, uno se lo cree, pero no te vas al Instagram o al Facebook del colegio médico y entras a ver si lo han publicado, ¿no? Pero, ¿no? Oye, ¿quién se da el trabajo? ¿Qué es ser humano malvado? ¿Se da el trabajo de hacer esas cosas? ¿Y para qué? La pregunta es, ¿por qué, no? O sea, yo siento que detrás de eso hay una agenda de poder, ¿no? En el sentido de que hay gente que capitaliza estas cosas para votos. Claro. Y yo pienso que es eso, ¿no? Y, bueno, los daños colaterales somos nosotros, ¿no? Sí, obvio. Y por mi jato, por ejemplo, se han bajado como dos antenas, ¿no? La gente estaba así como en Springfield, ¿no? Había que no se iba a dejar de estar todo. Con el 5G. Literalmente, ¿no? Entonces decían, no, que esto ocasiona radiación. Puta. Bueno, sí, ocasiona radiación, pero no es una radiación maligna, ¿no? Su celular. Claro. O sea, técnicamente está sometido. Ahorita estamos rodeados. No, ahorita. Una mosca estará que veía acá como... Está ahí de Star Wars acá con toda la radiación, ¿no? Sí, claro. Y la gente esa no se da el trabajo de investigar, de averiguar, ¿no? Y yo decía, ¿no? Pucha, lo más certero que tenemos ahorita son los comunicados de la OMS. No, pero dijeron una cosa y después dijeron otra. Puta, pues ese es el método científico. Es el método científico, ¿no? Eso fue lo complicado que cuando no se sabía. Y era como, parece que es esto, pero todavía no sabemos. Y la gente, eso es esto entonces, ¿no? Era como, no. Y después se comprobó que no hacía falta la lejía en los zapatos. Y luego lo otro y no sé qué. Y ha sido lo caso... Cuando uno se acuerda hace dos años... ¡Favorita! O sea, favorita, sí. Se siente como de una generación atrás. Justo con mi esposa me obligó a ver Grey's Anatomy. Y tiene una temporada que es el COVID. Sí, que está con mascarillas. Y lo vimos y me acordaba de las cosas que habían pasado. Recuerdo de verdad. Y decía, ala, ¿te acuerdas cuando hacíamos esa uivada? De que las mascarillas, que el no sé qué. Yo me acuerdo que salía a la calle con guantes. No salimos de nuestra casa por dos años. Pero salía con guantes. Y era como... Me acuerdo que me calateaba en la puerta de mi casa. O sea, mi mamá no me dejaba entrar. No, no, no. Quítate la ropa ahorita. Y lo metí en una bolsa de basura. O sea, era una cosa de... Ala, de loco. Yo sí llegué a salir, pero casi un año y medio después. Yo no vi la calle como un año. A mí me tocó porque yo era el... El elegido. Más exponible por el bien de los demás. Para comprar la comida y esas cosas. Soy leyenda. Si le toca, probablemente sobreviva. O sea, el resto no. Entonces tú vas, ¿no? Y obviamente no quería que mis papás salieran. Entonces ya salió. Pero claro. Y ala, las cosas que hayas en la calle. La gente... Me acuerdo que yo iba al WON. Porque no tenía un supermercado. Es que yo el único supermercado cercano era WON. Y no te podías ir muy lejos porque la policía te venía. Sí, sí, sí. Me iba al WON. Que la plata que hemos gastado en la pandemia solo por ir al WON. Y me acuerdo que la gente iba con maletas de viaje. Para cargarlas de cosas. Y era una locura. La gente era locura. Veía las cuentas. Con su traje de hazmat. Claro, en San Isidro veía... La gente se gastaba 2.000 soles en el supermercado. Se atiborraba de cosas. 2.000 soles de eso. 3 meses de comida. Una locura, una locura. No, yo me acuerdo que cuando... O sea, yo tuve encima la mala suerte de enfermarme en pandemia. Yo tuve una enfermedad al oído bien delicada. Ah, no de COVID. No, no, no. Ok. Y justamente yo me cuidaba mucho porque en mi casa... Mi mamá y yo somos de sobrepeso. Entonces somos lo más... Esto es una pandemia agorrofóbica. Y me acuerdo que yo me enfermé y tenía que ir a la clínica a atenderme. Y me acuerdo que salí... O sea, me tenía que poner doble mascarilla y esa cosa, esa facial... Ah, la máscara, el escudo, el escudo facial. Y me acuerdo que cuando salí a la calle, o sea, era, escucha, The Last of Us. Sí, parecías un astronauta. Y encima... Ustedes no usan lentes, ¿no? No, yo no. Tienen suerte. Los que hemos usado lentes en pandemia le hemos sufrido horrible. Ah, se te empaña todo. La mascarilla te empaña. Sí. Es horrible. Ya cuántas veces casi me ha pisado un carro por eso. No. Sí, varias veces. Y yo he bajado un poquito para respirar. Súbase la mascarilla. Espera un rato. Le digo, me voy a morir por un atropello, no por el COVID. ¿Te acuerdas que había gente que salía con el mono? O sea, con una vaina encima de la ropa. Ah, sí. No, parecía que estabas en fallout. Sí, sí. Terrible. Es lo que me parece que ha sido... Hace cuánto, ¿no? Hablamos como tres abuelos súper bien sobrevivientes. Sí, sí. Hago una catástrofe, ¿no? Bueno, ¿sobrevivimos una pandemia? O sea... No, y me da risa porque tengo tanto miedo y ahora creo que me hago COVID como cinco veces. O de la nada tengo todo, ¿sabes? Como, ah, sobrevives COVID. Pero ahí está el poder de las vacunas, ¿no? Sí, Dios bendiga las vacunas. Y hay gente que mi mamá no quería, que nadie se vacune. Dijo no, nadie se vacune. La vacunaron a la fuerza. Porque mi tía, que es doctora del hospital militar, su amigo, que también era doctor, le pasó un esto que decía que las vacunas eran no sé qué cosa. Entonces, hay que hacerle caso a la doctora de la familia, ¿no? Claro, claro. O sea, te agarran por todos lados. No, sí. Y bueno, en mi familia fue un poco complicado porque, a ver, de parte de materno, sí. O sea, todo el mundo estaba de acuerdo con la vacuna. Del lado paterno es la cosa. Porque lo que pasa es que mi lado paterno es de Puno. Ya. Y en Puno hay mucha resistencia a la vacuna. Ok. Mucha resistencia. Y mi papá es militar encima. Es más, es conservador todavía, ¿no? Sí, sí, sí. Conservador con estas noticias y muy expuesta a las fakes de WhatsApp. O sea, fue toda una odisea convencerlo para vacunarse. Ah, sí. Y sí, ¿no? Definitivamente. Y yo me acuerdo que cuando aparecieron las vacunas, o sea, yo, más que por mí, yo me preocupó a mi madre. Claro. ¿No? O sea, que a mi madre la llevé tempranito a hacer su cola. Sí. Cuando le pusieron su primera vacuna, te juro que a mí se me fue un peso encima. Era como que ya la aseguré. Sí, sí. Ya la aseguré. Y no nos agarró el COVID en la primera ola, pero sí nos agarró en la segunda. Nos sacó el ancho, ¿ah? A mí y a mi madre nos sacó el. Pero con vacuna. No llegamos a hacer cuadro respiratorio. Te cae duro, claro. Sí, o sea, te cae, pero así, terrible. No nos llegó a sacudir así en el sentido respiratorio, pero sí nos dio todo, incluido la pérdida de olfato y gusto. Eso es grave. Y para un gordo es peor todavía. Imagínate. Porque yo me acuerdo que yo me recuperé de los síntomas y no sentí el sabor. No volví, no vuelve por un tiempo. Mucha madre. Dije, ahora qué papá. Y yo tenía, había leído historias en Twitter de gente que tenía meses sin recuperar. Sí, sí. Hay gente que se ha demorado años sin recuperar. Y yo decía, pucha, yo soy chaujero, pero así, al mango. Mi vida por un chaufa, ¿no? Y yo decía, nunca más voy a comer chaufa. ¡Qué Dios! Quítenme una pierna, un brazo, pero no el chaufa, por favor, ¿no? Hasta que un día, mi mamá en el cuarto piso tiene una terraza con un jardecito bien bonito. Y yo me acuerdo que era un día más de comer cosas insípidas, ¿no? Subo al techo y mi mamá está cortando tomatitos, ¿no? Que ella había cultivado. Y yo siente el olor de los tomates. Y digo, tomates, tomates, tomates. Y yo agarré así como un cromañón, pero los tomates, ¿no? ¡Pah! Me los metí a la boca y estaba así como, pucha, no sé, como los chiquitos y Jurassic Park cuando prueban comida así. No estaba así, pero así, ¿no? Llorando, sí. Llorando y yo, pucha, sabe a tomate, le digo. Tomate sabe a tomate. ¿Qué fue lo mejor que comiste? ¡Trégueme un chaufa! Yo le dije a mi madre, ¿puedes saborear? Le digo a mi madre, oye, sí, ya hemos recuperado. Ese día, me acuerdo, era nueve de la mañana. Me bañé, me vestí, me fui al chifa. A esperar que abra las once. Esperando afuera. Quiero hacer mi test de recuperación total, dije, ¿no? Trágame un chaufa especial, ¿no? Y lo comí, pues, con lágrimas en los ojos, ¿no? O sea, en mi cabeza sonaba la guita sinfonía de Beethoven, ¿no? Como cuando en Evangelion, cuando Shinji tiene ahí agarrada toda esa melodía y me la estaba comiendo de fondo, ¿no? Y no, pucha, delicioso, sublime. Y recuperé, pues, ¿no? De ahí creo que me debe haber agarrado porque tuve algunas gripes fuertes, pero como te digo, o sea, la vacuna... Ya pasa de esa persona. Claro, ya es más llevable, más llevadero, ¿no? Pero, sí, qué locura. De qué época tan absurda. No, y no sé, o sea, ¿hay libros sobre la pandemia en Perú todavía? Bueno, en temas médicos debe haber, no lo sé. Sí, investigaciones sí hay. En temas históricos todavía no, o sea, no es tiempo como que aún... Hay reflexiones sobre la pandemia, hay literatura. Varias editoriales aprovecharon para publicar cuentos, por ejemplo, de escritores en pandemia, ¿no? Pero, o sea, esto marcó, marcó un antes y un después dentro de lo que es nuestra concepción del mundo, ¿no? Y a eso añadirle la crisis política, la crisis social, ¿no? Los eventos internacionales, había una probable guerra, ¿no? Y, o sea, yo no sé cómo van a ser los niños que van a estudiar historia. Uf, estos años van a ser fantásticos para ellos. Estos años son, pero... Un torbellino. En especial los de aquí, los peruanos, porque pasó de todo. Y sigue pasando. Sí, no paramos. Es una... Somos un marro de acontecimientos raros, ¿no? Somos Gravity Falls, acá. Cuando yo estudié historia peruana, me parecía absurdo. Ahora es ya inhumano. No sé. Salud, salud. Debe ser una locura. Futuras generaciones, pobrecitos, ¿no? Sí, no... Aunque ahora con Open AI, ¿qué pasó en Perú con la pandemia? De repente, ¿no? No sé. Cargando, cargando. Diez minutos, ¿no? Sí, sí. Bueno, te puedo poner un resumen por fecha, ¿no? Eventos históricos. Hitos. Sí, claro. Debe ser, sí. Pero ojalá investiguen. Oye, Merlin, ha sido muy chévere. No, gracias a usted. Más bien. Antes de acabar, nosotros tenemos una pequeña sección que se llama Speedrun, que básicamente te va a soltar preguntas rápidas. Y lo primero que se tenga en la mente es contestar, ¿no? Ya. Ok. Este es el Speedrun de Merlin. ¿Juego favorito? Golden Sun. Primera consola. Asume, como buen conero, una Poli Station. Primer juego. Street Fighter con una cachetada encima. ¿Película? ¿Pero por qué? Sí, sí, sí. Fue un toque. Sentido de investigador, ¿no? No puedo dejar pasar esto, ¿no? Sí, sí, sí. Esto no. Lo que pasa es que yo, a ver, yo crecí en una familia bien pobre, pero que me compré una consola. Ahí tal vez entendé por qué. Resulta que cuando yo tenía seis años, yo estaba en segundo de primaria y yo no sabía nada de las consolas. Nada. No sabía que existía ni siquiera videojuegos. Y al costado de pareja había una ficha. Lo que le llamamos un, bueno, lo que le llama un vicio, ¿no? Una ficha, ¿no? Un arcade. Y un amigo mío me dice, oye, ¿vamos a jugar a la ficha? ¿Qué es ficha? Le digo, vamos a jugar, ¿no? Y ese tiempo la ficha estaba a diez céntimos, ¿no? Gloriosos años. Y me lleva, ¿no? Y hay una máquina de Street Fighter. Descubriste el mundo. Y me pone la fichita y me dice, vamos a jugar, ¿no? Y me hizo presionar los botones, ¿no? Yo no sabía qué estaba haciendo, pero veía que se movían. Y ahí descubrí la magia de la aleatoriedad en los juegos de pelea. Y para mí esa fue una experiencia increíble. Pero mi primera vez entendía que era un videojuego. Llegué a mi casa y le conté a mi mamá. Orgulloso. Orgulloso, ¿no? Y se cayó. He descubierto el mundo. Me cayó una cachetada. Me dijo, no, eso no se hace. Eso no se juega. Es para delincuentes, es para vagos. Y en la tarde le contó a mi papá. Que yo iba del trabajo. Y dije, puta, van a sacar la mierda. Y mi papá, al día siguiente, llegó con una consola. Y me dijo, si vas a jugar, vas a jugar en la casa. Ok. Ok. No es lo que esperaba, pero estoy satisfecho. Dije, no, ¿no? Y ahí empecé a jugar. Claro, yo creí que tenía una PlayStation. Porque tenía forma de una PlayStation. Después entendí que era una PlayStation, ¿no? Y estaba claro. El primer juego que jugué ahí, en teoría, sería el Mario Bros. El Mario clásico. Claro. Película favorita. 2001, diciembre del espacio. Marvel o DC. Ninguno. Ya está desencantado el juego. Uy. A ver, en el chifa. ¿Wantan o sopa? Eso puede definir una amistad, ¿no? Yo soy team sopa. Sopa en cualquier circunstancia. Si el clima sea tórrido, sudando, tengo que tomar sopa. En el infierno. Sí, sí. No, en el infierno tengo mis siete sopas. En el pollo, pecho o pierna. Pecho. No, pierna no. Pecho está en la Constitución, hermano. ¿Quién pide pierna? Dios mío. Personaje favorito de cualquier historia, cualquier narrativa. A ver, David. Videojuegos, ya que el temático es de videojuegos. Personaje favorito. Reynor de StarCraft. Jim Reynor. Ok. La resistencia, Reynor. ¿Qué canción podrías escuchar cien veces? Ah, su máquina. A ver. Yo soy fan del New Metal. Canción favorita. Be Quiet and Dry de Deftones. De moda. Si te vas de viaje, ¿qué prefieres? ¿Playa o turismo? Turismo. No me gusta la playa. Cerveza o trago. Pucha, soy muy chusco para tragos, cerveza, ¿no? ¿Qué coleccionas? Libros, principalmente, y también figuras de acción, ¿no? De videojuegos, de series, ¿no? No me gusta el anime, pero sí me gustan algunos elementos del anime, como por ejemplo, Goku, ¿no? Pokémon. ¿Cuál es tu lisura favorita? No sé si carajo es una lisura. ¿Sí? ¿Sí? Una palabrota. Carajo. De hecho, de hecho... En mi idioma es una palabra normal. No se usa como lisura. No, de hecho, yo soy bien lisuriento. Muy lisuriento. Cuando estoy entre patas, puta, soy una máquina, soy un paíte y ese rato. Pero carajo creo que es lo que más utilizo. Ok. ¿Salir de juerga o estar de chill? ¿Qué es estar de chill? Con patas, conversando, unas chelas. Chelas, parrillita, quizás. No, juerga definitivamente no. O sea, chill, sí, sería. ¿Comía favorita? Chaufa, pues. ¿Tienes algún chaufa en específico? ¿Cuál es tu chaufa? ¿Cuál es tu point? El chaufa es... A ver, ya. Han tocado figuras sensibles, casi, ¿no? Eso me interesa. Me expanden, por favor, el video. Me interesa. A ver. Obviamente, al inicio, por recursos escasos que tenía, solamente comía en la carpita de Vibar. Claro, ¿no? Y ya cuando empecé a trabajar y posteriormente a ganar un poquito más con YouTube, dije, tengo que convertirme en un doctor en Chaufa. Uy, te diste el tour. No solo eso, ¿ah? No sé si conocen la revista Sumun o la publicación Sumun, que es una publicación que saca... Ay, no me acuerdo cómo se llama, pero saca los mejores restaurantes del año. Cada año sale. Ah, es ese que hizo el ranking de los pollos también, creo. Debe ser ese, debe ser ese. O sea, saca el mejor restaurante Nikkei, mejor restaurante chino, mejor trago, etcétera, ¿no? Y yo me compré un día el Sumun, lo encontré en la cachina, no sé cómo llegó ya, y dije, vamos a hacer la ruta de los Chaufas. Vamos a visitar cada Chaufa que figure en el ranking, ¿no? Y yo mido los chifas por arroz Chaufa. No pido otra cosa. Es su básico, creo, ¿no? Es la base. El Chaufa debe ser, claro, patrimonio universal, ¿no? De la humanidad, ni siquiera en Perú, ¿no? Uy, me estás provocando comer. No, es terrible. No, hermano. Entonces, yo dije, ahora que estamos con un poquito más recursos, quiero probar todos los Chaufas del ranking. Me he ido Madame Tuzán, el Garden, el Titi, el Royal, y he probado creo que todos. Ajá. El Waloc, ¿no? Todos los del ranking, al menos. Y debo decir, sean bien sinceros, ¿ya? Que para mí, el puesto uno se lo lleva un Chaufa de Villa El Salvador. ¿Puedo decir el nombre? Sí, métele, métele. Patrocínale por acá, por favor. Que es el Wenwa, de Villa El Salvador. Wenwa. Sí. ¿Cómo se escribe? Wen como cuando en inglés, ¿no? Waa, B-W-A-H-A. Ok. El segundo puesto le daría al Waloc, pero el que está en Paruro, ¿no? Ufa, el Waloc. Es muy rico. Es muy rico, pero yo siento que el más rico es el Wenwa. Ahora, ahí también influye algo, ¿ah? A que si quisiera hacer un breve comentario ahí. Este, que, esta ha sido una crítica, ¿verdad? De que, a veces estos rankings solo se centran en ciertos distritos. Sí. Y hay guariques que están, pues, que a veces son hasta mirados por encima del hombro, en la que se cocinan, pues, cosas increíblemente deliciosas, ¿no? Y eso yo he experimentado con el tema de los chaufas. A ver, no voy a decir dónde, pero un lugar que lo han recomendado por todos lados, lo he visto en el Cholomena, en este, guariqueros, etc. Es un chaufa bien conocido que está por acá, por la zona. Un chifa, perdón. Fui a comer dos veces para sacarme la duda y era muy dulce. Ok. Y yo digo, pucha, fuimos con un amigo, ¿no? Y le digo, oye, ¿a ti también te sabe muy dulce? Sí, me dice, está muy dulce. ¿Y por qué está en el ranking, güeyón, no? Pero está rico. Ya, eso es lo que quiero oír. O sea, quizá el chaufa que yo me he acostumbrado a comer es el chaufa de cono. Claro. Que es más saladito, más criollo, ¿no? Que quizá hasta tiene cosas, pues, que acá serían anatema, ¿no? Y acá quizá le dan otro toque. Machín, ¿no? Pero para, claro, para el paladar del que hizo el ranking es un chaufa más exquisito, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo, o sea, soy consciente que mi ranking lo he hecho con base en esa apreciación netamente subjetiva, ¿no? Sí. Por eso es que el puesto uno yo le doy a ese chifa, de Villa El Salvador, al buen Gua, y el puesto dos le doy al Waloc. Ok. Definitivamente. O sea, el Waloc es otro punto. Para mí, el Garden, de los que he probado, no he probado tanto, chavo. No, ¿por qué? Es que no he probado tanto, chavo, pero el Garden me encanta. El que está en Guares, y eso es a Felipe, también. Pero es rico, ¿no? Pasable, pasable. Su chanchito es rico. Pasable. El chanchito es riquísimo. Sí, sí, sí. Ok, verano o invierno. Invierno, de todas, soy un oso. Yo tengo que invernar, ¿no? Si pudieras hablar con un famoso que esté vivo o muerto, ¿con quién serías? A su máquina. Yo le haría con Oscar Catacora, que es el director de Guiñaypacha. Se me hizo la película. Guiñaypacha es una película crudísima acerca de la vida en los Andes. Yo no la he terminado de ver dos veces porque me puse a llorar así a mares. La tercera vez ya la acabé. Y yo siempre he querido conocer a Catacora porque, bueno, también somos, en cierto modo, hermanos de región. Él también es de Puno. Yo soy de Tacna, pero como dije, mi papá es de Puno, ¿no? Entonces yo dije, algún día le voy a hablar, pero yo todavía en ese tiempo era simplemente Merlín, no era la biblioteca de Merlín, ¿no? Algún día le voy a hablar, le quiero hacer algunas preguntas y todo. Y cuando ya fui, ya empecé a hacerme un pequeño nombre en YouTube. Y dije, ahora creo que ya soy más digno de hablarle, ¿no? De dirigirle un mensaje o algo, ¿no? Y se murió. Se murió de una apendicitis. ¿Quién se muere ahora de una apendicitis? Eso da para muchas reflexiones de todo tipo. Y yo me quedé con una tristeza terrible. ¿Por qué? Porque yo creo que Catacora es un genio del cine. Y en una entrevista que tuvo con el Barbas de Cinesmero, Catacora le dijo que estaba pensando en hacer una película ambientada en los tiempos de Tupac Amaru. Y yo dije, oye, o sea, oye, y pacha te toca el corazón de golpe. Ah. O sea, a ver, sin desmerecer la película de Tupac Amaru que ya tenemos, o sea, ¿cómo hubiera sido ver una escena tan cruel como la ejecución de Tupac Amaru bajo el lente de Oscar Catacora? Este va a haber sido un dolor. Un rollo de la pasión de Mel Gibson. Terrible, ¿no? Sí, brutal. Es como, por ejemplo, esto de que Stanley Kubrick quiso hacer una película de Napoleón que iba a durar no sé cuántas horas, ¿no? Y que se murió. Y no hizo el perrito y todo el mundo nos hemos quedado. Como hubiera sido una película de Kubrick de Napoleón, ¿no? O sea, increíble. Entonces, yo pediría hablar con Catacora. Ok. Algunas cosas, joven. Ok. Tienes que ir a una isla desierta todo tu día. Yo te puedo dejar una cosa. Ah, mi biblioteca. Mi biblioteca. Y si puedo, una Alexa. Ok. No, Alexa me cambió la vida. Este, ¿susviste su historia? Me cambió la vida, hermano. No. No, es que lo que pasa es que, aunque no lo crean, yo también estaba cayendo en la procrastinación. Ok. O sea, yo a veces, como yo pongo música, yo tengo que leer música siempre porque yo sufro de tiritus, que es un ruido en el oído. Sí. Entonces, este, yo tengo que leer siempre con música. No te concentras al leer. Es que ya tengo mi lista de reproducción. Claro. Ya que me ambiente y que ya es parte de mí prácticamente. Entonces, ¿yo qué hacía antes para cambiar la música? Tenía que agarrar el celular, ¿no? Cambiar el title, ¿no? A otra canción. Pero en ese rato, veía las notificaciones, tenía chats. Dije, voy a responder un rato esto. Y dije, ay, vamos a ver qué hay en los reels, ¿no? Era un dolor de cabeza. Yo me sentía mal. Pero decía, no debo estar haciendo esto. Yo debería estar ahorita leyendo para mi próximo video. Cuando descubrí a Alexa, mi vida cambió. Mi celular está botado en una esquina. Y yo simplemente le digo a Alexa, cámbiame la música. Y listo. Mi celular está botado por allá y sigo leyendo. Ya no tengo la tentación. Yo sé que suena cojudo, ¿ya? Pero para mí me sirve. O sea, pero... ¿Qué tipo? ¿Qué género de música escuchas cuando lees? Cuando leo, yo escucho, por ejemplo, New Age. La música New Age. Que es como que un estilo instrumental con elementos modernos. Como electrónica. ¿Como Rush o algo así? Gianni, Enya, por ejemplo. Rush me gusta mucho. Muy paja ese grupo. Escucho también soundtracks. Hans Zimmer, por ejemplo. Toda su lista prácticamente está metida ahí. Si quiero, por ejemplo, ciencia ficción. Leer ciencia ficción. Escucho apocalíptica. Oh, buen día. Pero no te ponen en situación cuando la canción es muy pum, pum, pum. Y están leyendo algo muy espada. O sea, que es una situación que están conversando y la verdad es como pa, pa, pa. No, pero es que ese es como el fenómeno del cine cuando salieron estos asientos que se movían. Claro, tú vas al cine a mirar. El asiento que se mueve es un complemento. Ya, lo mismo siento con la música. Tú estás leyendo ciencia ficción y quiero un ambiente de naves. Puta, me pongo el soundtrack interestelar. Aunque no lo crean, entiendo mejor. Sí. Porque ya grafico toda la escena y se entiende mucho. Que te muevo en otro mood, es verdad. Sí, sí, sí. Entonces, ese es mi secreto. No, ese es mi truco. O sea, ahora yo ya he dejado de leer muchos libros. Más leo manga. Me encanta leer manga. Y ponte son track al leer manga. Otra experiencia. Otra experiencia. Puedo preguntar, antes de terminar la última. Dice que no es anime, pero ¿has leído manga? Nunca he empatizado mucho con el anime y el manga. O sea, si he leído algo, ha sido por impulso de mi hermana, que a ella sí le gusta. Lo último que he leído, y una de las poquísimas que he leído, es The Promising Neverland. Oh, ok. Que terminó malísimo. Empezó muy bueno, terminó malísimo. Yo terminé y dije, pucha madre. Pero hay mangakas más así, voy a decir, culturales, porque son más de culto. Que creo que sí te podrían hacer la... Yo leyendo Gantz, por ejemplo. Gantz, por ejemplo. Me lo han recomendado varias veces. Gantz, Yo-Yo. Una brutalidad. Yo-Yo. Por ahí me lo han recomendado. Dice que es film bizarro. Que Yo-Yo es muy absurdo en rollo japonés. ¿No es la absurdidad japonesa? Ah, es que a mí me gusta el cine de humor. Yo soy muy fanático, pero no... O sea, a ver, si algo puedo decir que me gusta casi tanto como leer es ver cine de humor. Pero yo veo, o sea, cine de humor clásico. Los hermanos Marx, ¿no? Buen cine de humor. Los Monty Python, ¿no? Uf, qué bueno. Leslie Nielsen y toda esta serie de Naked Gang. Yo creo que mi película de humor favorita es la de Monty Python y de Holy Grail. Ay, qué buen. Esa parodia de la de los caballeros medievales. Cuando corren haciendo así. Es que me pasto, tío. No, hay una cosa brutal que me parece que está muy infravalorada, no es muy conocida, que es Monty Python Flying Circus, que son los cortos que hacían los Monty Python para la televisión británica. Y son situaciones, pero absurdas. Hay una escena que me gusta bastante, que se llama El Mejor Chiste del Mundo. Que es que, si no me equivoco, los alemanes crearon el mejor chiste del mundo en la Segunda Guerra Mundial. Y quien lo escuchaba se moría de risa. Ah, se moría literal. Sí, se moría de risa. Entonces los batalleros alemanes iban corriendo por el campo de batalla mientras todo está explotando, contando el chiste, ¿no? Y la gente la escuchaba y los soldados se morían, ¿no? Entonces, un caga de risa, ¿verdad? O sea, es humor de calidad. Si no han visto Monty Python, tienen que verla. No sé si está todavía en Netflix, estaban sus películas. Vayan a verte. Holy Grail creo que es la más que vas a entender así. Es la más fácil de verlo, ¿no? Porque el humor inglés también es muy inteligente. Entonces, tengan cuidado, se están acostumbrados al gringo que es... Entonces... Bueno, pero leo Gans. Ahora voy a checar, me la he recomendado. Lo otro que había leído... Si te gusta la ficción, Gans te va a explotar la cabeza. Lo otro que había leído en manga también, pero no mucho es Pokémon. Pero la primera, donde... La primera donde está Red. Sí, Pokémon te dice que era interesante. Sí, sí, sí. Está chorado. Hablando de Pokémon, Squartle, Bulbasaur o Charmander. Yo siempre he empezado con Charmander. Ok. Pero debo decir que quisiera empezar con Bulbasaur. Oh, ok. Y para acabar... Con traición. En tu hipotacio, ¿qué quisieras poner? Ay, qué buena pregunta. Sígame en YouTube. No, sígame en YouTube. Ahora monetiza a mi familia. Suscribe. Suscríbete. No, yo pondría lo que está en mi ex libris, ¿no? Memento Mori. Que significa en latín, recuerda que vas a morir. Sí. Ok. Memento Mori. Sí, sí, sí. Ok. Oh, Merlin, muchas gracias. ¿Cómo te pueden encontrar en redes? La biblioteca de Merlin en Facebook y en YouTube, ¿no? Y Merlin Mirror en Instagram, que son las redes que principalmente utilizan. Por ahí también estoy en TikTok. Sí, pueden seguir. Quizás algún día vuelvo. Comprobando teorías en TikTok. Uy, puede ser. Vale, vengo. Desmintiendo. I want more. I want to believe, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, amigos, no se olviden de suscribirse, darle al like, comentar. Es un libro favorito ahí en los comentarios. Y nada, muchas gracias. Nos vemos. Chocete. Nice. No, 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 no Gracias por ver el video.